ya es listo profe, ya tiene todo ok, gracias ya, bien Juan buenas tardes a todos chicos, vamos a comenzar la clase el día de hoy vamos a ver dos temas que son muy importantes bueno, uno vamos a explayarlo bastante porque es un tema que está en el sílabus de Caetano bueno, el otro tema también es importante pero ya hay una ventaja, que ya en la primera semana hicimos ya un poco ese tema así que por eso me refiero a que el primero es mucho más importante el segundo ya, como que ya con lo que vimos la primera semana ya podemos manejarlo con tranquilidad ¿a qué tema me refiero? me refiero en este caso a los temas a los temas, acá está los temas de operaciones matemáticas y razonamiento deductivo ya, esos son los temas que vamos a hacer hoy día entonces comenzamos con el primer tema ya, operaciones matemáticas profe, el tema es complicado no, como indica el nombre justamente acá que vamos a hacer hoy día hoy día únicamente vamos a hacer chicos operaciones matemáticas es decir, vamos a operar ¿qué operaciones profe? este sumar, resta, multiplicación, división sí, es así, la potenciación, radicación chicos nada más así que operaciones básicas para ustedes pero acá lo principal es darnos cuenta ¿qué hacen ante cada problema? ¿qué operaciones realizar en cada problema? ¿ya? ¿y cómo voy a hacer eso profe? bueno pues chicos, acá lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente ¿ya? a ver mira, vamos a abrir dos tipos de operaciones operaciones matemáticas con real definición explícita y operaciones matemáticas con real definición implícita ¿ya? en cuanto a esto vamos a considerar lo siguiente miren explícita es básicamente cuando cuando tenemos en este caso que la parte principal de la operación chicos la parte principal de la operación matemática es siempre la regla de definición la regla de definición en este caso me la van a indicar ¿ya? ¿por qué es la regla de definición? la regla de definición es esa parte de la operación que te indica este si tienes que sumar multiplicar restar dividir ello ¿ya? entonces la ventaja sabes en estos problemas de real definición explícita ¿sabes cuál es? que esa real definición ese dato esa indicación de qué operaciones tienes que hacer ya te lo van a indicar ya te lo van a indicar entonces ¿qué te van a hacer profe? únicamente tú al pie de la letra tienes que seguir pues esas indicaciones ¿ya? y nada más ¿ya? profe este y entonces simplemente tomar el pie de la letra profe y sale sí estos problemas son los más facilitos ¿ya? estos problemas con real definición explícita son los más sencillitos a ver miren este comenzamos miren primero comenzamos con la parte de operación matemática ¿ya? mira una operación matemática es el procedimiento que transforma una o más cantidades en otra cantidad llamada resultado bajo ciertas reglas o condiciones en la cual se define la operación mira por ejemplo acá mira esta maquinita mira esta maquinita voy a introducir algunos valores ¿ya? voy a introducir mira aquí van a ingresar mira acá ingresan el 8 y el 3 si ingresan el 8 y el 3 y yo realizo una adición ¿qué número sale? chicos si ingresan el 8 y el 3 y realizo una adición a ver chicos por ahí que no todos están atentos creo ya muy bien por ahí me responden ya chicos en el chat muy bien excelente ya claro que sí simplemente no si ingresan el 8 y el 3 si veo una adición sale el 11 el 11 muy bien 19 ingresan el 8 y el 3 y realizo una sustracción seguramente pero aquí no el 11 y el 11 es un 11 y el 11 y el 11 y el 12 y el 12 ¡Suscríbete al canal! Ya, muchas gracias Ya, entonces chicos, acá Recuerda, ingresa 8, ingresa 3, realiza una sustracción Chicos, acá nos escribí el 5, ¿ya? Ingresa el 8, ingresa el 3 Realiza una multiplicación, ¿qué saldría acá? Ahí me interesaría, chicos, la multiplicación, ¿no? 8 por 3 saldría acá un 24 Ya, listo Entonces, esa es la idea de una operación matemática ¿Qué cosa, profe? Que ingresara, mire, trabajaremos con ciertos valores Al inicio y saldrá un valor diferente ¿Ya? ¿Ese valor cómo lo obtenemos? A partir, pues, de algunas operaciones que realizaremos ¿Ya? Entonces Mira Como estamos hablando de operaciones Acá también vamos a tener que trabajar con operadores ¿Ya? Ahora, entre los operadores que tenemos van a haber acá Dos tipos de operadores Hay operadores que son universales Y hay otros que son arbitrarios ¿Ya? ¿Cómo así, profe? Universales son, o mírales, acá Mira Este, ¿quién es, profe? Este símbolo, mira Cuando tú ves, ¿qué implica? Una adición, ¿no? Este símbolo que hace es una sustracción Acá es una multiplicación Una división Una radicación y así ¿Bien? Ahora, ¿por qué se le conoce, profe, como universales? Porque esos símbolos, si tú los ves aquí Este, ya sabes qué operación realizar, ¿no? Pero si lo vemos en Lima Ya todos los limeños sabemos eso Si lo ven, profe, en Arequipa También saben eso Y lo ven en Cusco, profe También en Puno, Chiclayo Ecuador, Colombia Este, México Argentina Ya, Australia Japón Entonces, en cualquier lugar que vean el símbolo Saben qué operación realizar ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver otros operadores Como te comentaba, ¿no? Estos operadores de acá En el cual, eh Tenemos que darnos cuenta Bueno, profe, ¿y estos símbolos de acá? ¿Qué operación voy a realizar? Obviamente, así como están No sabemos qué operación realizar Pero estos operadores de acá Siempre deben estar acompañados Ya siempre, siempre, siempre Ellos deben estar acompañados De la parte principal de la operación Como te comentaba La famosa regla de definición Mira, estos operadores Cuando aparezcan, miren El asterisco, arroba Este, nabla Grilla Círculo Este, nube Corazón Lo que sea Chicos, siempre deben estar acompañados Por la regla de definición Más o menos así, miren Más o menos así Ahí está, miren Asterisco B Es igual a A más B Al cubo Más A por B Menos 12 ¿Ya? Mira, por ejemplo Este símbolo de acá Viene a ser mi operador matemático ¿Ya? Y esto de acá, profesor de acá Esto, como te repito Viene a ser nuestra regla de definición Esa es la parte principal De toda operación matemática ¿Por qué la parte principal, profe? Porque es la regla Que me está indicando Qué operaciones debo realizar Para tener mi respuesta Por ejemplo Me está indicando Que cuando tenga A asterisco B ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual A la suma de ellos Al cubo ¿Ya? Más el producto Y menos 12 ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta Ese detallito Ok A ver Digo, ¿qué pasaría si camina? Por ejemplo En este caso Aquí me dijeran a mí Mira, aquí en este caso A ver Dijeron a mí Por ejemplo En vez de A Le ponemos acá un 2 Y en vez de B Le pongo acá un 3 Chicos ¿A qué estaría igual eso? A ver, a ver Mira, según esta definición La definición que te dije Mira, es la suma de ambos Al cubo Más el producto de ambos Y menos 12 ¿A qué estaría igual? A ver El 2 Operado con 3 2, 3, 3 Que sería igual Yo espero su respuesta Espero su respuesta Muy bien, muy bien Por ahí están indicando Ya Por ahí están indicando Chicos, muy bien Claro En lugar de A Pondrías 2 En lugar de B Pondrías 3 Así es Muy bien, chicos Salí de Sle Muy excelente, excelente Lo que me están respondiendo Chicos Excelente Genial, genial Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, chicos Muy bien, muy bien Mira A ver ¿Cómo sería, profe? Pues si sabemos Que A es 2 Divides 3 O que reemplazamos ¿Cuándo sería? 2 más 3 ¿Qué sería? 5 ¿No? Sería acá un 5 al cubo ¿Ya? Más quién, más quién Pero más quién Como A es este 2 y B es 3 Acá sería un más 6 Un más 6 Acá sería un menos 12 ¿Qué más, qué más, profe? Bueno, acá 5 al cubo sería acá ¿Cuánto? Un 125, ¿no? 125 125 acá Este más 6 Acá me daría cuánto Un 131, ¿no? 131 Y menos 12 sería cuánto Lo que están indicando Ustedes justamente A los chicos En el chat Un 119 Excelente Muy bien Esa es la idea Bien, para que les cuente Esa idea que va a ser Realmente ese método Mira, vamos a lo siguiente Aquí, mira Como te he comentado Ya, mira Los problemas con regla De definición explícita Son los más facilitos ¿No? ¿Por qué, profe? Mira, ¿qué indican? Este tipo de operaciones Se caracteriza porque La regla de definición Es dato del problema Mira, como te digo La regla de definición Esa regla que me está indicando Qué operaciones voy a realizar Ya está Y es parte del problema Es parte del problema Así que tengo que hacer únicamente Leer bien la definición ¿Ya? Y reemplazar nada más Los valores que me están indicando ¿Ya? Reemplazar nada más Este... ¿Cómo me indica, no? Permitiendo encontrar El resultado directamente ¿No? Directamente Mira, a ver Por ejemplo En este caso Me indica X más 3 Con el rectángulo Es igual a X más 5 Ahora, con esa información Hay que hacer equivalente El rectángulo 7 Comercialismove JS Ahora, con esa información Gracias. 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 Mira, ¿quién quiero que esté en el rectángulo? 7, ¿no? Entonces, para que esté en el rectángulo 7, me guío de mi definición. Si en el rectángulo quiero que esté 7, entonces, ¿cuánto debe valer X? ¿Ya conté? Aquí debe ser ¿cuánto? Aquí debe ser un 4, ¿no? Ya decía que aquí debe ser un 4, me igualamos, mira, ¿ya? Si aquí más te va a ser igual a 7, entonces aquí debe ser un 4. Y ahora, ¿y si aquí es ese 4, perfecto? Ya, pues mira, en caso de que aquí sea 4, recuerda, consigo que en el rectángulo esté el 7, ¿no? Y si el X vale 4, entonces, ¿mi respuesta cuál sería? Mi respuesta sería, pues, el X más 5, que sería en ese caso un 9. Esta es la respuesta. ¿Ya? En este caso, ¿cómo harían? Mira. Tengo acá, mira, este A más B, este operado con el A a la B, igual a un B a la A, y me piden a mí el 5 operado con 8. ¿Ah, chicos? ¿Cuál es tu respuesta acá? ¿Es el resultado? ¿Cuál es tu resultado? ¿ SE? Sí, sí. ¿Tú quiénes tienen que continuargan? Hay que estar moving echar en el Exc jago, lo que está pasando. ¡Buenas abandas! ¿Cuál es su situación, ¿ feliz respecto a ellos? El X-gués, lo que viene que estamos tratando del A-tubal perdón. Si tienes definición canceled, ¿no? Aquí puede ser la revisión de laoc la oportunidad. Ya me sugerir unramento control pero recluso, dónde puede ser el A-tubal 선생님 먹는 y o Forma clinics, ¿tienes de lo que todo esto? ¿Qué tengo que hacer aquí, profe? Nuevamente, chicos, la idea es la misma, reemplazar nomás. Tienes que darte cuenta, mira. ¿Quién es el primer término? Mira. Y aquí, ¿quién es el primer término? ¿Quién es el segundo término? ¿Quién es el segundo término? Te dije a ver, ¿no? ¿Cómo consigues que A más B sea 5 y que A a la B sea 8, no? ¿Qué valor debe tomar A y qué valor debe tomar B? Para que consigas eso. Ah, muy bien, muy bien, pero me están indicando algunas respuestas. Y sí, parece que están en lo correcto. Gracias. 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 Ya, muy bien, muy bien, chicos. Gracias, gracias, gracias. Esas son varias respuestas que tengo. Y lo bueno es que todo me está indicando una misma respuesta, chicos. Genial. Claro que sí, es la respuesta correcta. O sea, para que en este caso garantiésemos, ¿no? Presumamos que A más B sea 5 y que A la B sea 8. Te das cuenta que aquí, necesariamente, pues, el valor de A debe ser ¿cuánto? A debe ser 2, ¿no? A debe ser 2 y B debe ser, obviamente, un 3. De ahí, conociendo que A es 2 y B es 3, como te dije, ¿no? ¿Mi respuesta cuál sería? ¿Mi respuesta cuál sería? La respuesta sería, pues, obviamente, el B a la A. ¿Sí? B a la es la respuesta, ¿no? En este caso sería ¿cuánto? Sería 3 al cuadrado, ¿no? 3 a la 2, 3 al cuadrado y eso viene a ser un 9. Excelente, chicos. Entonces, una idea acá, chicos, que no ayudo bastante, es la que estamos empleando acá en este momento, ¿no? A empezar, ¿ya? A ver, sigamos. Aquí, ¿cuál es tu respuesta? Mira, asterisco B es igual a 3 a cuadrado menos 2B más 12 y te piden hallar el 3, asterisco 15. ¿Tu respuesta cuál es? Para ver el video, ¿laelpul cyano, ¿no? No? Syteinen. Ahora gracias. ¿La pérdida. ¿Qué hacemos así? A la pérdida. Sí. Sólo es el futuro. Loplín Arvista. Históricamente où 있고, ¿wогда? No? La pérdida. No, no. Sobreo. Gracias. 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 ¿Cómo sería, profe? Ya, pues, chicos. Primer paso, mira, como te digo, en vez de A pongo 3, en vez de B pongo 15, ¿no? Entonces, en la definición que me han dado, aquí pongo, mira, en vez de A que le pongo, profe, 3 sería 3 por 3 al cuadrado, ¿ya? ¿Y menos quién, profe? Menos el 2 por B, que sería 2 por 15, ¿no? 2 por 15, y eso más 12. Aquí te das cuenta que 3 al cuadrado es un 9, y por 3 sería 27, ¿ya? Acá es menos 2 por 15, que viene a ser un 30, y acá más 12. Entonces, damos cuenta que 27 más 12 me da acá un 39, ¿no? 39 y 39 menos 30 de acá sería, pues, un 9. Mira, la respuesta que me está indicando, chicos. Correcto, correcto. Muy bien. Listo. Sigamos a ver. Aquí. Chicos, ¿cuál es tu respuesta aquí? A ver, a ver, a ver. Va bien, chicos, va yendo bien, va yendo bien. A ver. ¿Qué le sale acá? Gracias. 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 dos operadores. Flechita para arriba, flechita para abajo, ¿ya? Ahora, este... ¿Qué tengo que hacer, profe, en este caso? Ya, pues, acá tomando en cuenta la flecha, ¿no? En cada caso, para ver. Como tengo acá tres operaciones, primero operaría el primero, luego el segundo, y luego esos resultados con el tercer operador, que es aquí el medio. ¿Ya? Ahí comenzamos a ver. ¿Cómo sería, profe, el 8.6? Ay, 8.6. Como está con la flecha para arriba, la definición que me indica, que es una fracción. Arriba va la suma, abajo va la diferencia. Entonces, acá, chicos, nos daría cuánto. La suma, que es un 14, y abajo es un este... 2, de 14 entre 2, sería un 7. Listo. Ya, profe, esto acá sale 7, profe. Genial. Otro paréntesis. 2 con 4, pero 12 con 4, pero en este caso flechita para abajo. La flecha para abajo, ¿qué me indica, profe? Te indica que es el doble de la diferencia sobre la suma. ¿Cómo sería, profe? El doble de diferencia sería acá, chicos, un... Acá la diferencia es un 8, por 2 sería 16. Y la suma también es 16. Si es 16 sobre 16, te das cuenta que sale un 1. Profe, acá me salió 7, acá me salió 1. ¿Qué hago, profe? Ahora, como acá el operador, mira, es una flecha para abajo, ¿qué hago? Flechita para abajo. Nuevamente sería el doble de la diferencia de ellos sobre la suma. ¿Cómo sería, profe? El doble de la diferencia de ellos, 7 menos 1 sobre la suma, ¿no? 7 más 1. ¿Qué me da, profe, eso? Acá la diferencia es un 6, pero por 2 sería un 12. 12 y abajo me da un 8. Entonces sería un 12 entre 8. ¿Qué le hago, profe, aquí? Como tiene en común cuarta a cuarta, si le saco cuarta a cuarta, ¿qué me daría? Me daría un... lo que ustedes me indicaban, ¿no? Un 3 medios, chicos. Excelente. Respuesta 3 medios. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya, chicos. A ver. Un maní en este por la mitad. Aquí. A ver. Aquí. Aquí. Y ahí, como bien. Nuevamente me están respondiendo correctamente, chicos. Excelente. Excelente. A ver. Mira, acá me indican... A ver. Como tengo que... Bueno, es que también está para ti, ¿no? Mira, porque me dicen que ha operado con B y tenemos... me piden 4 los 3 y 2, ¿no? Entonces te das cuenta que A sería 4, el toque no más, y B sería 2, ¿no? Donde veo A reemplazo con 4, donde veo B reemplazo con 2. La definición me indica esto, ¿no? Si hay 3 veces, ¿quién? 3 veces el 4 más 2 veces el... Bueno, perdón. Más el 2 a la cuarta. Más el 2 a la cuarta y menos 8. Acá 3 por 4 me da un 12. 2 a la cuarta me da un 16. Acá tengo ahí un 28 y menos 8 me daría un 20. Excelente, chicos. Excelente. Muy bien, muy bien, chicos. Vamos a responder muy bien. A ver. Sigamos. Aquí. ¿Cuál es tu respuesta aquí? Aquí. 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 Bueno, chicos. Excelente, excelente. Ya preguntaron la respuesta. Ah, la pregunta es ¿cómo lo hicieron? ¿No? Imagino que también han reemplazado, ¿no? Es parecido al anterior, chicos. Es parecido al anterior. ¿Cómo hago por fin en este caso? Reemplazamos, ¿no? Igual, si queremos que esté 9 dentro del rectángulo, ¿qué hago? Busco la forma que sea el 9, ¿no? Entonces, ¿qué hago? El x que le pongo para que sea 9. El x en este caso valdría un 5, ¿no? Entonces, con x5, ahí el 2x menos 1 valdría 9, ¿no? Igualamos ahí, mira. Para que sea este 2x menos 1 sea 9, sería en este caso x5, ¿no? Sería 2 por 5 menos 1 sea 9. Y ahora, ¿sí equivale 5, profe? ¿Qué ahora? Reemplazamos, pues, chicos. En la respuesta, ¿cómo lo va a ser? Es un 6 por 6 por x más 1. Sería un 6 por 5 más 1. Y eso viene a ser lo que se indican ustedes en el trayo. Bien. Bueno, chicos. Profe, ¿ese método de reemplazar, profe, siempre cumple? Sí, chicos, siempre cumple. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces, este, ese método acá puede ser un poquito, este, operativo, tedioso, complicado, extenso, de repente, ¿no? Este, cuando te queremos, este, igualar y luego reemplazar, ¿ya? Chicos, es por eso que ahí también les voy a enseñar otro método más, ¿ya? Para que no estés reemplazando y luego, este, no, ahí anda el valor de x y luego reemplazando. Chicos, este, una forma también práctica sería, ¿cómo, profe? Hallando lo que te dije, la parte principal de toda operación matemática. ¿Cuál, cuál, cuál, profe? Hallando la red de la definición, ¿ya? Sí, la red de la definición, ya tú puedes rápidamente, este, aplicar esa definición. Sí, aplica la definición nomás y ya puedes tener ya la respuesta, ¿no? Ya, profe, ¿y cómo doy cuenta la definición, profe? ¿No? Por ejemplo, acá, mira, ¿cómo te doy cuenta que del 2x menos 1, qué operación le hago para tener el 6x más 1? Chicos, fácil, mira, tienes que, tienes que preparar justamente el z-timer. ¿Cómo consigues que el 2x menos 1 se convierte en 6x más 1? ¿Cómo harías en ese caso? ¿Cómo harías? Miren, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. ¿Ya? La historia, chicos, la historia va así. Ah, es una historia, es una historia, pero sí, es una historia, es una historia, chicos. La historia va así, ¿ya? Estaba, mira, estaba el 2x menos 1, mira, el 2x menos 1, estaba feliz de la vida, tranquilo, sin molestar a nadie. Y en eso apareció él, él, sí, él. El operador rectángulo. Y el operador rectángulo le hizo algunas operaciones al 2x menos 1. Después de hacer algunas operaciones, lo convirtió en 6x más 1. Bueno, ya está. Chicos, la pregunta aquí es, ¿qué operación hizo? ¿Qué operación le hicieron al 2x menos 1 para combatir en 6x más 1? ¿Qué operación hizo? Gracias. Chicos, acá miren Una forma práctica de darse cuenta ¿Saben cómo sería? Acá miren chicos El 2x menos 1, ¿qué le hacemos Para que se convienta en él? El 6x más 1 Mira, una forma práctica es darse cuenta Primero con el 2x, al 2x ¿qué le dirías Para que se convienta en 6x? Bueno, no me vas a decir, profe, le sumo 4x No, no, no La variable nunca la mencionas Nunca me digas el x Solo tienes que decirme acá tú Por algo, más algo, entre algo Al cuadrado, raíz cúbica, lo que sea Chicos, el 2x para que se convienta en 6x ¿Qué le dirías? Chicos Chicos Chicos, 2x para 6x ¿qué hacemos? ¿Qué operación? ¿No se han quedado? ¿O están resolviendo otros problemas? Ya muy bien, muy bien Sí, por ahí algunos me están indicando Otro valor, otro valor No, está bien, lo que me están indicando en el chat Chicos, por 3, ¿no? Claro, mira Al 2x para 6x, por 3 Ya, pero ojo, ojo Acá no está por separada Este 2x menos 1 está juntito todo dentro del rectángulo Así que si multiplicas por 3 sería por 3 a todo Si multiplicas por 3, mira que le pongo Mira, ¿no? Por 3, mira que nos daría 2x menos 1 por 3 Me dará acá un 6x menos 3 Yo no quiero 6x menos 3 Yo quiero 6x más 1 ¿Qué le haces a él para que te quede 6x más 1? ¿Qué le dirías al 6x menos 3? ¿Qué le dirías? ¿Qué faltaría ahí? Falta un Falta un Falta un Chicos 6x menos 3 Porque 6x más 1 ¿Qué le faltaría acá agregarle? 1 más 4 Bueno, más 4 Muy bien, más 4 Y recién, mira Con este por 3 hiciste más 4 Recién de este dato que teníamos El 2x menos 1 Hemos conseguido el 6x más 1 ¿Y qué quiere hacer este, profe? ¿Qué es la definición, pues, chicos? El rectángulo ¿Qué es lo que le hace lo que está adentro Para obtener lo que está? Para obtener la respuesta Multiplicamos por 3 Y le sumo 4 De con esta definición Chicos, fácil o más ¿Qué hago? Como quiero el rectángulo de 9 ¿Qué le va a pasar al rectángulo? ¿Qué le va a hacer al 9? El rectángulo al 9 Lo que está adentro de él Lo va a multiplicar por 3 Y le va a sumar 4 ¿Cuánto es 9 por 3? Es un 27, ¿no? Y más 4, un 31 ¿Te das cuenta que la respuesta Miren, es la misma que la de arriba? Es la misma respuesta ¿Qué? O sea, puedes salir Por favor reemplazándote Puedes salir perfilando la definición Así es, cualquiera de los métodos ¿Ya? Aunque yo recomendaría, chicos Que este método lo hagan Porque es más directo, ¿no? Te evitas estar este Igualando, reemplazando Y todo eso, ¿no? Aunque me cae más directo Ahí hay la definición nomás Y la definición la puedes aplicar La vez que quieras ¿Ya? Mira, por ejemplo ¿Cómo harías este siguiente problema? Aquí, aquí lo pongo Mira Este también Este, pero se permite acá ¿Cómo harías este acá? Mira, 12x-3 con el rectángulo Igual a 16x-8 Te piden hallar el rectángulo de 5 tercios ¿Vale? Tú le vas a pasar cuál sería ¡Hasta la próxima! Gracias. Muy bien, chicos, excelente, excelente la respuesta que me están indicando, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, chicos, qué bueno que quedó clara la idea, creo. Creo que están operando muy bien, ¿ah? Creo que su especialidad es las operaciones, chicos. Excelente, excelente. Miren, acá una opción sería la siguiente, ¿no? Como ya les comenté, una forma que nunca va a fallar es la del reemplazar, ¿no? Es decir, igualas tú el 2x menos 3, igualas a 5 tercios, después de tanto operar ahí a Cx, y luego el x lo reemplazas acá, y sale. ¿Ya? Como te digo, ¿no? Vas a poner un poquito ahí. Otra forma, como te decía, ¿cuál es? Ayer la definición, mira. Al 2x menos 3, ¿qué le hago para tener 6x menos 8? Ya te dije, ¿no? De 2x para 6x, mi 2x para 6x, ¿qué le hago? Primero por 3. Pero por 3 a todo me daría 2x menos 9, ¿no? Mira, 2x menos 3. Por 3 me daría 6x menos 9. Ahora la pregunta es, ¿qué le haces a 6x menos 9 para conseguir 6x menos 8? ¿Qué le haces a 6x menos 9 para conseguir 6x menos 8 sería un más 1? Y tiene la definición, ¿no? ¿Cuál es la definición, profe? Que el rectángulo a lo que está dentro de él tiene que multiplicarle, pues, por 3 y sumarle 1. Ahí está. Listo, ahora sí. Bueno, tengo la definición que hago, profe, entonces ya pues lo puedo hacer en lo que me piden, ¿no? ¿Cómo sería, profe, 5 tercios con rectángulo? Al 5 tercios, ¿qué le va a pasar? Hay que multiplicarle por 3 y hay que sumarle 1. Ahí está. Cuando el 5 tercios por 3, el 3 contra el 3 se va, me queda 5 y más 1, un 6. Respuesta. Bueno, la respuesta que me están indicando, chicos. Correcto, correcto. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente. Bueno, como te digo, pero este es, digamos, este, la base, ¿no? Después te pueden darnos algunas operaciones tal vez un poquito más complejas. O no solo pueden darme, a lo mejor es una sola operación, pueden darme dos operaciones, ¿no? O incluso un número y que esté dentro de dos operadores diferentes. En serio, profe, sí. Pero es importante, chicos, seguir la definición, que ahí es qué operación se realiza, ¿ya? Ya te dije, el método de reemplazar es un método que nunca te va a fallar. Es un método muy bueno. Bueno, pero ya te dije que también el hecho de hallar la definición es un método que te va a ayudar bastante, ¿ya? A que el problema salga rápido. Así que mira cómo harías este problemita. Aquí, espero tu respuesta. ¡Gracias! 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 Ah, igualado nuevamente Ese método les ha gustado El de igualar, ¿no? Ya han igualado 2x-3 con 2 Y han ayudado x, ¿no? 5 medios reemplazaron y salió, ¿no? Lo mismo hicieron también con el 3x más 1 Igualito también reemplazaron, ¿no? Muy bien, chicos Sí, chicos, ese método de reemplazaron, como le digo, es un método muy bueno Pero también está, mira, el método que le dije más rápido ¿Qué método, qué método, qué método, qué método, profe? ¿Qué le dije, pues? Mi 2x-3 para que sea 4x más 1, ¿qué le haces? Ya te dije, guíate el de lx, pero De 2x para 4x, por 2 Pero no olvides que ese por 2 afecta a todo Afecta a todo, 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 ¿no? ¿Qué es lo que implicaría, profe? Que por 2 sería 4x-6, ¿sí? Ahora de menos 6, para que sea más 1 Te das cuenta que tienes que sumarle 7 Entonces tiene la definición Con la definición que el triángulo lo que hace es multiplicar por 2 Y sumar 7 a lo que está dentro de él Únicamente acá también sería, ¿no? Al 2, ¿qué le pasaría para que me dé la respuesta? Ah, multiplicó por 2 y le sumo 7 Sería 2 por 2 y más 7, ¿no? 2 por 2 es un 4 y más 7 sería un 11 Ah, ¿verdad, no, profe? Sí Y, profe, ¿y el rectángulo igualito? ¿Qué le hace el rectángulo? Ya te dije, guíate el x, guíate el x De 3x para 6x Ah, por 2, profe, por 2, por 2 Pero ya te dije, por 2 es a todo ¿Por 2 qué sería? Por 2 sería 6x más 2 Pero tú quieres decir aquí más 1 De más 2 para más 1, ¿qué haces? Le restas 1 Y tiene la definición ¿Cuál es la definición, profe? Que en este caso, pues, el operador, ¿qué hace? Me interesa por 2 y resta 1 ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda, profe? Ya, porque si me piden el rectángulo de 6 ¿Qué le va a pasar al 6? El rectángulo le voy a multiplicar por 2 Y le va a restar 1 Sería en ese caso un Ahí Bien Vamos a hacer también Gente, como el primero sale 11 El segundo también sale 11 Muy bien, como indicaba en la suma Sería, pues, ahí un 22 Excelente, chicos Excelente, excelente, excelente Bien, va a ir yendo bien, chicos Va a ir yendo bien Excelente, ¿eh? Muy bien, muy buenas respuestas, chicos Muy buenas respuestas Y las respuestas son correctas A ver, vamos a seguir Vamos a ir a ver Si seguimos en racha A ver, el siguiente Aquí Ay, por ahí me están pidiendo, chicos Un momento repetir el anterior El 7 ¿Por qué sale 7? ¿Cuál 7? Ah, el de acá Es que recuerda, mira Cuando tienes acá Tú en este caso Este, ya sabes, ¿no? Mira, de 2x Para que sea 4x ¿Qué le has hecho? Por 2 Este por 2 ya está fijo ya Pero no olvides que el por 2 Multiplica todo Todo, 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 todo Si multiplicamos por 2 a todo ¿Qué nos daría? Nos daría un 4x Pero menos 6 Ya, profe 4x, profe Acá está, profe, 4x Ahí estamos muy bien Ahora, pero el menos 6 No debe ser menos 6 Debe ser más 1 ¿Cómo convertirías a este menos 6 En más 1? Por eso ahí le sumamos aquí un 7 ¿No? Menos 6 más 7 Y me da recién un más 1 Por eso viene a ser el más 7 ¿Ya? Digo, contigo, ¿no? Por 2 recuerdas a todo Todo, 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 ¿no? Ahora, una vez que tienes el Ahora, ¿qué haces para convertir en más 1, no? Bueno, el menos 6 Para que sea más 1 Por eso le decía un Más 7 Ok, ok, listo, listo Ya, listo, chicos Ya, listo, chicos Ya, sigamos A ver lo que les comentaba Ya, aquí Ahí como les sale Me he pedido respuestas Ok ¡Gracias! 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 Tengo hasta el momento dos posibles respuestas Me están indicando algunos 18 Y algunos me indican que sale 21 A ver, a ver ¿Cuál de los es? ¿Cuál de los es? ¡Gracias! Gracias. 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 Ya a ver, tengo una respuesta por ahí, vamos a ver. Chicos, como les comentaba, mira, para avanzar rápido, en este caso, ¿qué hacemos? Allá la definición, ¿no? Cosas que reemplazamos nomás y esa es la respuesta, mira, para comenzar a ver. Como aquí tengo bien rectángulo con triángulo, no me conviene comenzar aquí porque tengo dos operaciones, ¿no? Dos operadores acá, entonces me convendría con uno solo nomás, y justamente aquí aparece bien el rectángulo. Tengo un rectángulo de aquí más uno, es igual a un aquí menos dos. Chicos, pregunta. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición acá? Es lo que hace este rectángulo. Mira, como de aquí más uno lo convierte en aquí menos dos. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hacemos al aquí más uno para que sea aquí menos dos? Tengo cuenta que el x, x se mantiene, ¿no? El bolito, pero el más uno para que sea menos dos, ¿qué le hago? ¿Cuánto voy a hacerle? ¿Están conmigo o están avanzando de problemas? ¿Están avanzando de problemas? ¿Están avanzando de problemas ustedes, no? Supongo, ¿no? Sí, suele pasar eso. Y a ver, entonces, como les comentaba, chico, mira, es evidente, mira, ¿cómo es la y más uno se comenta en menos dos? Obviamente, restándole puesta acá un tres, que el resto acá un tres, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso, profe? Que el rectángulo únicamente, pues, chico, lo que hace es a lo que está dentro de él le restarle tres y punto, ¿ya? Ahora, conociendo eso, ¿qué voy a hacer, profe? Esa misma relación voy a aplicarla aquí. Mira, como tengo aquí rectángulo de algo, mira, entonces, ¿qué va a hacer? Este rectángulo, ¿qué va a hacerle? A lo que está dentro de él le va a restarle tres. Entonces, me quedaría, mira, el triángulo de x menos dos, pero menos tres. ¿Y, profe, es igual a cuánto, profe? Es igual a tres x más uno. Ese menos tres puede pasar a sumar al más uno, ¿no? Y me daría un más cuatro. Me quedaría así, entonces. Y ahora sí, ¿qué hago, profe? Ahora sí, así como está, puede ser la definición. ¿Cuál es la definición, profe? Ya, pues, de x menos dos, ¿cómo consigues tres x más cuatro? Ya te dije, ¿no? De x para tres x, por tres, ¿ya? Pero por tres, recuerda, ¿todo qué nos daría? Todo nos daría tres x menos seis. ¿De acuerdo? Ya, por tres, mira, tres x menos seis, ¿no? Ahora, menos seis, para que se cometen más cuatro. Te das cuenta, menos seis para más cuatro sería un más diez. Y tiene la definición. Profe, tengo la definición del rectángulo, profe, que resta tres. Genial. Tengo la definición del triángulo, profe, que multiplica por tres y suma diez. Genial. Ahora sí, chicos, puede seguir el valor de m. Comencemos siempre de dentro para afuera, ¿no? Rectángulo de ocho, ¿qué sería? Al rectángulo, recuerda, que le resta tres. Me daría un cinco. Ya, chévere. El triángulo que le resta el tres. Multiplica por tres y suma diez. Sería, en este caso, tres por tres sería un nueve, y más diez sería un diecinueve. Ya, chévere, profe. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ya, pues, ¿qué tenemos acá, chicos? Cinco más diecinueve sería acá un veinticuatro. ¿No es cierto? Acá es lo que estoy dentro. ¿Y qué me queda entonces? Pues, me queda acá, entonces, un rectángulo de veinticuatro. ¿Ya? ¿Y qué hace el profe rectángulo de veinticuatro? Ya, pues, como rectángulo, hay que aplicarle esta definición. ¿Cómo es la definición? Es... Hay que restar tres, ¿no? Entonces, sería veinticuatro menos tres, y eso me da, chicos, acá un veintiuno, lo cual es la respuesta la B. Ajá. Esa respuesta me dieron algunos, pero la mayoría me indicó, la mayoría me indicó dieciocho. Ajá. A ver, chicos, ¿dónde estuvo la...? ¿Ya se dieron cuenta dónde fallaron? ¿Por ahí? ¿O si tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda por ahí? ¿Me comentan, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna discrepancia por ahí, chicos? A lo que no esté claro. ¿Ya? ¿Por qué puso eso ahí? ¿Por qué esa operación? ¿Por qué sumó acá? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué repita? Profe, pero no se resuelve el cuadrado de veintiuno. ¿Cuál cuadrado de veintiuno? No, pues, chicos, es que el ocho, el ocho, el cuadrado de ocho te quedó cinco. El cuadrado, el triángulo de tres te quedó diecinueve. ¿No? ¿Qué haces con esto? Y el rectángulo te lo dejas ahí. ¿Qué te queda aquí? Cinco más diecinueve te queda veinticuatro. Y con el rectángulo. Es más, ¿te queda eso nomás? El rectángulo ya, ese rectángulo grande al veinticuatro le resta tres. Y ya, pues, chicos, se quedó. Ahí desapareció el rectángulo ya. El rectángulo desaparece ahí ya, chicos. Recuerda, ese rectángulo acá justamente por veinticuatro le resta tres, ¿no? Y aquí te quedó veintiuno. Y nada más rectángulo, chicos. Aquí ese rectángulo ya desapareció con el menos tres. ¿Por qué más diez me dicen? Es que, como le dije acá, chicos, miren, este... Acá, mira, ya saben que si acá es x, acá, mira, es un tres x, ya saben que es por tres. Ese por tres ya está fijo, 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 fijo. Ya, ahora, profe, pero recuerda que por tres... Pero, perdón, acá no es, acá no es, acá no es. Acá no es, acá no es, acá no es. Aquí, aquí. Este x de acá, este x de acá, mira, te da acá un tres x. Ya, chicos, este, perfecto, ¿no? Y ya, pero recuerda que por tres, ¿qué sería? Todo esto por tres, ¿qué nos da? Nos da acá un tres x, pero menos seis. Tú tienes acá tres x más cuatro. Y el tres x, correcto, estamos muy bien hasta ahí, profe. ¿Qué faltaría acá? ¿Cómo el menos seis se convierte en un más cuatro? ¿Cómo convierte menos seis en más cuatro? Te das cuenta que menos seis en más cuatro, la única forma sería, pues, sumarle diez, ¿no? Un día ya el menos seis se convierte en más cuatro. Por tres, porque ya está clarísimo que faltaría un más diez en más. Ya, chicos, puede ser, puede ser más diez. Ya, y como le digo, chicos, también por eso armás, este, ya acá el veinticuatro con el rectángulo y ya te queda veintiuno, pues, y ahí ya no hay más cuadrados y hay que desarrollar. Veintiuno te quedó solito. Ah, ustedes han hecho un veintiuno con su cuadrado también. ¿Pero dónde han sacado veintiuno con un cuadrado? Sí, te queda veinticuatro con un cuadrado, sí. Ya, pero el cuadrado resta tres por el veinticuatro, y ya desapareció el veintiuno. Y desapareció el cuadrado ahí, y te queda veintiuno. Ah, ustedes han conseguido un cuadrado más, ¿no, chicos? Es un, recuerda. El cuadradito del ocho, mira, aplicaste el, aquí, mira, el cuadradito del ocho, ¿qué le hiciste? Aplicaste el menos tres y ya desapareció el cuadrado, te quedó cinco nada más. Aquí el triángulo te lo aplicaste acá, miren, por tres y más diez, y te quedó ya sin triángulo ya. ¿Te das cuenta? Al sumar aquí te da veinticuatro y con un rectángulo nada más. Veinticuatro con rectángulo, aplicas la definición y se acabó. No solo se restaba, dice, tres. Claro, solamente tres, mira, acá. Del x más uno para x menos dos se resta tres nada más. Claro, es que de mi triángulo, mira, el x y el x están igualitos, no hay problema. Ahora, ¿la idea cuál sería? ¿Cómo conviertes el x más uno en menos dos? ¿Cómo conviertes el más uno en menos dos? La única, chicos, sería, sería, pues, acá, pues, con menos tres. Ya, chicos, sí, como le digo, miren, que es acá. Este, ya, el x más uno es nuestro, pero el x menos dos sería acá menos tres, ¿no? Por el más uno y por el menos dos, que menos tres, ¿ya? Pero eso ya tiene la definición, ¿no? Entonces, ¿el rectángulo qué es lo que hace? A lo que está adentro de él le resta tres, ¿ya? Así que está clarísimo ya. Ahora, aquí, profe, ¿qué hacemos? Como ya sabes que el rectángulo resta tres, acá también puede estar rectángulo grandote, ¿qué le va a hacer a lo que está adentro? Lo que está adentro, mira, al triángulo de x menos dos, ¿qué le va a hacer? Le va a restar tres, acá también es un menos tres. Y eso es igual a quién, a todo esto. Este menos tres pasa a sumar y me da aquí más uno, más uno, y con este más tres sería acá un más cuatro para eso. Por eso, a partir de esto, igualamos con él, ¿no? Si acá está x y acá está tres x, ya sabes que va a ser un por tres. Acá está bien el por tres. Pero como es por tres a todo, ¿qué te dije? Por tres a todo, ¿qué sería? Sí, pues en este caso, tres x menos seis, ¿no? Y de menos seis para más diez, perdón, pero más cuatro, perdón, de menos seis para más cuatro sería un más diez. Por eso acá es un más diez. Y eso es lo que hemos aplicado acá, chicos. Ya, chicos, ¿alguna duda más por ahí? ¿Alguna consulta? Por eso hay que tener, chicos, cuidado con estos problemitas, ¿no? Si bien es solamente operar, 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 pero hay que saber qué operación realizar y cuándo, ¿ya? Qué aumento. Ya, vamos a ver si vamos. Bueno, ya, pasamos, chicos, a este, al otro tipo de operación. ¿Qué operación, profe? Les he comentado que íbamos a ver hoy día dos tipos de operaciones, ¿no? La regla de definición explícita, que era la más facilita, este dije, ¿no? Porque la definición ya me la indicaban ya en el problema. Y el otro día era la regla de definición implícita. ¿Qué profeso? Profesé que si el otro era el más facilito, este era el más complicado. No, 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 no. Palabra muy fuerte. Palabra muy fuerte. Palabra muy fuerte. Si el otro era facilito, este es simplemente, chicos, fácil nomás. ¿Ya? Fácil nomás es. Eh, hay que analizar un poquito más, sí. Hay que analizar, chicos, un poquito más claro que sí, pero... Como repito, tampoco es muy complicado que digamos, ¿ya? A ver, este... Mira, acá la diferencia de estos problemas con los problemas anteriores es que acá ya no me van a dar la definición ya. Ya, la definición no me lo van a dar. Si directamente la definición no me la indica. Ya no me van a indicar eso. Tengo que seguir, tengo que también, según el tipo de problema, tengo que ver algunas pautas ahí, ¿no? Algún método, algún método práctico, ya, para que a partir del problema que me dan, pues, este, ya la respuesta, ¿ya? Bien, vamos a ver acá tres tipos de problemas. O tres tipos de resoluciones, ¿no? Según el tipo de problema, vamos a ver acá el método que empleamos para la solución. Uno, mira, viene a ser el siguiente. ¿Ya? Uno viene a ser, en este caso, eh, resolución por analogía. Otro viene a ser acá, mira, este, resolución por evaluación. Y otro viene a ser la resolución por reconstrucción. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar. Bien, lo bueno es que cada uno de esos problemas, ¿sabes qué ocurre? Cada uno de esos problemas tiene su propia particularidad. Te vas a dar cuenta por la forma que tiene, tú vas a, tú vas a, este, identificar, ¿no? Si el problema es, este, por analogía, si es por evaluación o si es por reconstrucción. ¿Ya? Así que también eso nos ayuda. Mira, por ejemplo. Un problema por, este, analogía, mira, tiene esa característica. ¿Qué característica, profe? Que tiene ese cambio en una operación, mira, un A operado con B. Y después de la igualdad, mira, ¿qué aparece? Aparece al revés, mira, ¿sí? Ha invertido, mira. Si era operado con B, ¿a qué será qué cosa? Un B operado con A. Ya, aparece como al revés, ¿no? Es una característica, mira, de esos problemas, entonces. ¿Ya? Ya, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, profe? Bueno, también vamos a ver qué hacemos en ese caso, pues. Ahorita tiene que ver. Mira. Primero. Mira, este problema es, mira, con operaciones matemáticas arbitrarias con regla de definición implícita, ¿ya? En ese tipo de problemas, la regla de definición, no solo de este... A ver, con este, chicos. Mejor vayamos de frente a lo que nos están pidiendo, ¿ya? A ver, acá. Cha, 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 cha. A ver, acá. Sí, acá, mira, ya. Como te dije, vamos a servir de tres métodos, ¿no? Tres métodos. Uno viene a ser este para analogía, otro viene a ser este por evolución, otro por reconstrucción, ¿ya? Ahí comencemos con este caso de acá. ¿Cómo es un problema profe para analogía? Mira, vamos a ver acá. Mira, problemas resueltos con analogía, ¿ya? Mira, por ejemplo. Así es un problema para analogía. Ahí es un problema. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así profe? Así, ¿cómo está? Así, ¿cómo está acá? Mira. Tienes, mira, este... Tienen la igualdad, mira. Y mira, este asterisco B, mira. En la supuesta definición, mira, en la supuesta real de definición, mira que aparece. Si acá tenemos el asterisco B, mira que aparece acá. El B asterisco A. ¿Te das cuenta? A asterisco B y mira que aparece acá. B asterisco A. Como si fuera al revés, ¿no? ¿Te das cuenta? Las cifras, este... Esos elementos invertidos. Y algo así va a parecer. Entonces, cuando tú identifiques ese tipo de operaciones, al toque no más. ¿Cómo vas a resolver eso, profe? Para analogía. Para analogía nada más. ¿Ya? Ahora, chicos. Este problema de acá puede ser este... Un problema donde no hay, no hay este... Donde nos quedemos dando vueltas infinitamente. O puede ser un problema también en el cual conozcas un método práctico para resolverlo. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Puede darme vueltas infinitamente, profe. Es que mira. Le piden a ti 10 operado con 8, ¿no? Si tú en vez de ya pones 10 y en vez de ya pones 8, sería acá 10 con 8. ¿Y eso qué implicaría? Que acá sería un 8 con 10. ¿Ya te das cuenta que? ¿Por qué? Para hallar el valor de 10.8, necesitamos conocer cuánto es 8.10. Sí, sí, sí. Ya, ahora la pregunta es, y si es que... Me falta conocer el 8.10, ¿qué hago? Reemplazamos acá con 8.10. Pero si reemplazo con 8.10, ¿qué sería acá? 10.8. Y nuevamente, para hallar cuánto vale este... El 10.8, ¿qué hago? Ahí vemos el 8.10, ¿no? Y así vas a ir dando vueltas, ¿no? Del 8.10 con 10.8, 8.10 o 18 y así. Es un problema que mantenga donde el cual va a dar vueltas infinitamente. Entonces, por eso es que acá, chicos, en estos problemas hay un método práctico para resolverlo. ¿Cómo, cómo, cómo, profe? ¿A qué indica? ¿Qué indica? En este tipo de operaciones se sugiere invertir el valor de los operandos y luego reemplazar en la operación original. ¿Cómo así, cómo así, profe? Mira, chicos, ¿se dan cuenta que para hallar este asterisco B te das cuenta que te falta conocer quién? Te falta conocer el B asterisco A. Así que tu objetivo sería eso. Conocer cuánto vale B asterisco A. ¿Ya? Pero mira, si voy a conocer cuánto vale B asterisco A, ¿qué estaría haciendo? Estaría, mira, haciendo lo siguiente, mira. En mi realidad de definición, en lugar de A voy a poner B y en lugar de B voy a poner A. Entonces, acá me haría un dos veces a asterisco B menos 3A. Y ahora, ¿qué hago, profe? Como te han indicado, ¿no? ¿Qué tienes que hacer luego? Reemplazar. Reemplazar la expresión original. La expresión original, ¿tu dato original cuál es? Tu dato inicial es este, ¿no? Asterisco B igual a dos veces B asterisco A menos 3B. Pero recuerda que este B asterisco A, mira, este B asterisco A que está en paréntesis. Mira, este paréntesis de acá, mira, el B asterisco A. Acá está, mira, acá está, acá está, B asterisco A. Entonces, ¿qué hago, profe? Este paréntesis lo reemplazas por su equivalencia, que viene a ser dos veces asterisco B menos 3. Todo, 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 todo. Ya, entonces, acá, todo sería acá equivalente. Ya, bien. Entonces, ¿qué hago, profe? Ya, muy chico, batido, mira. En lugar de poner este B asterisco A, voy a poner, mira, todo eso de su equivalencia. Mira, como B asterisco A vale todo esto, reemplazo. Mira, en vez de poner B asterisco A, voy a poner otro y todo eso. Ya, ¿y qué hago, profe? ¿Saben cuál es la ventaja? Que acá tú tenías, mira, en tu dato original tenías dos incógnitas. A asterisco B y B asterisco A. En cambio, al reemplazar el B asterisco A, mira, ¿qué tienes ahora? A asterisco B y acá también a asterisco B, una sola incógnita. Y ahora, ¿qué hago, profe? Despeja únicamente, despeja el asterisco B y esa viene a ser ya tu real definición. Mira, mira, despejamos el asterisco B. Asterisco B queda acá. Acá desarrollamos, mira, este 2 multiplica todo el paréntesis, ¿no? 2 acá por 2 sería acá un 4 asterisco B, ¿ya? El 2 multiplica aquí también sería un menos 6A, ¿ya? Y acá sería acá un menos 3B. Listo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, profe? Mira, chicos, algo sencillo, mira. Tengo aquí cuatro veces asterisco B. Bien, tengo aquí una vez asterisco B. Él puede pasar a restar y me daría tres veces asterisco B. Mira, ¿qué más? Y este menos 6A y el menos 3B puede pasar a otro lado, pero... Pero de forma positiva, ¿no? Como está acá son negativos, acá serían positivos. Ahí está, mira. Acá positivo 6A, positivo 3B. Y este A pasa a restar al 4AB, sería en este caso tres veces A operado con B. Listo. ¡Profe! Pero a mí no me piden, profe, tres veces A operado con B, profe. Me piden únicamente cuánto es A operado con B, profe. Ya, chicos, como la definición quirúnicamente A operado con B, le sacamos... ¿Qué le saco todo? Le sacamos tercia. Si le saco tercia, ¿qué me queda, profe? Me queda, mira, aquí el asterisco B igual a cuánto? A 2A más B. Esto, ya lo sé. Con esta definición que vamos a descubrir, ya pues, chicos, ya estoy listo ya para hallar mi 10 asterisco 8. ¿Cómo va a ser 10 asterisco 8, profe? Ya, pues, en lugar de A pongo 10, en lugar de B pongo 8. Entonces, te doy cuenta, en este caso sería 2 por 10 más 8. Ya, bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Me avisan? ¿Están bien ahí? Chicos, si ha quedado claro este problemita... ¿Cómo haría este problema de acá? A ver, ¿cómo haría este problema de acá, chicos? El aim idea, el aim idea, chicos. El aim idea, nomás, a ver cómo lo harías. ¿Qué te sale? ¿Qué parte este no quedó claro del problema anterior? Por ahí me indican que no entendieron esa parte. ¿Qué parte? ¿Alguna parte específica por ahí o...? Ah, ya, por eso, mira. Por eso les indicaba, mira. Mi primer dato me está indicando esto, mira. Recuerda que en la real definición solamente vengo a ver acá, mira, operaciones conocidas nada más. ¿Qué tenemos acá? Acá tengo, profe, producto. Genial, muy bien. Tengo, profe, diferencia. Genial. Tengo, producto, profe. Genial. Profe, ¿y este B asteriskua? No sabemos qué es. Así que, chicos, el primer objetivo sería hallar ese B asteriskua. Y mira, ahora, si voy a hallar B asteriskua, mire, ¿qué estoy haciendo? En lugar de A pongo B y en lugar de B pongo A. Entonces, donde veía B pongo A. Donde veía A pongo B. Donde veía B pongo A. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta que el B asteriskua va a ser igual a todo esto? Todo esto. Ahora, en mi dato inicial, en mi expresión original, recuerda, tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos esa expresión de acá. Mediato original. ¿Ya? A ver, ¿qué voy a hacer, profe? Ya, pues, chicos. Acá, mira. Como te das cuenta, en este caso, acá tenemos, acá también es el B asteriskua. Mira, él viene a ser un B asteriskua. ¿Qué voy a hacer? Ya, pues, reemplazamos con él. Mira, como B asteriskua es igual a todo esto, reemplazo. O sea, en lugar de poner B asteriskua, pongo esto. Todo lo que está. Todo lo que está. ¿Ya? ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, profe? Bueno, simplemente hay que operar nomás, operar nomás. Este 2 multiplicador aquí sería 4 veces asteriskua B. El 2 multiplicador aquí sería 6 veces A. El menos 3 baja. El asteriskua B baja. El asteriskua B baja. Y como te dije, ¿no? Acá este asteriskua B puede pasar acá a restar. Y este 6A más 3B puede pasar allá. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más, qué más? Bueno, y acá, como tengo acá tercia, saco tercia, tercia, tercia. Y me queda que asteriskua B es igual al 2A más B. Bueno, ya una vez que tengo la definición, reemplazar nomás, ¿no? Si me piden 10 con 8, reemplazo nomás. ¿Ya, chicos? ¿Alguna observación más por ahí? ¿Me avisan? Ya, ok. Eso que les acabo de indicar, ¿no? De eso que está en la definición desconocido. Reemplazar. Perdón, hallarlo. Y luego reemplazar. Eso, chicos, también vamos a hacer. Mira acá. Aquí, mira. ¿Cómo hacemos esta problemita? Aquí. Por ahí está. Sí, 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 sí. ¿Cómo llegan, chicos? A ver. Pero su respuesta, pero su respuesta. No. Ahí está. No. Ah. No. 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 Gracias. 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 Asterisco B que aparece acá en mi definición. B asterisco A. ¿Qué te dije? Primero este objetivo, hallar esto. Hallar cuánto vale B asterisco A. Pero para hallar B asterisco A, ¿qué voy a hacer? Mira, en lugar de A, voy a poner B y en lugar de B pongo A. Entonces, acá si era B asterisco A, ¿qué pondré? A asterisco B. Y si era, profe, dos veces A por B, ¿qué será? Dos veces B por A. Y el menos 6 y baja. ¿Y ahora qué hago, profe? En mi dato original, ¿recuerdas mi dato original qué era? Este acá, mi dato original y este mío, ¿recuerdas? Mi dato inicial, era asterisco B igual a tres veces un paréntesis. Acá está mi paréntesis. Menos 2AB menos 6. ¿Y en este paréntesis quién va a ir, profe? Recuerden, en el paréntesis debería ir ¿quién? Debería ir el B asterisco A, ¿no? Pero como acá está B asterisco A, que viene a ser equivalente a todo esto, voy a reemplazar con todo esto. Así que, el momento de esto acá, lo pongo ahí. Listo. ¿Qué hago, profe? Ya te dije, ¿la ventaja cuál es? Que tengo ya una sola variable, mira, una sola incógnita, mira. Asterisco B y asterisco B. Así que voy a desarrollar. Asterisco B, ¿qué me queda? Acá, el 3 multírica acá sería un 9 veces, ¿no? 9 veces asterisco B. El 3 acá multírica sería un 6 veces A por B. Y el 3 acá multírica acá sería un 18. Bueno, menos 18. Y esto acá, profe, baja. ¿Qué tenemos acá? 9 veces asterisco B. Tengo acá una vez asterisco B. ¿Pasa a restar qué me haría? 8 veces asterisco B, ¿no? Y todo esto de acá, ¿qué hago, profe? Como está negativo, todo ahí termina, lo paso al otro lado como positivo. ¿Ya? Acá, como tengo acá, mira, menos 6 A B. Y acá tengo menos 2 A B. Sumando sería acá un menos 8 A B, que va a ser el otro lado como positivo. 8 A B. ¿Ya? Y aquí, profe, este... Tengo menos... ¿Cómo te digo? No, acá, mira, menos 6 A B con este S2 A B, que te dije, no, sumado te dan menos 8 A, que pasa al otro lado como positivo. Y acá tengo también, mira, menos 18 con menos 6, ¿qué me da? Un menos 24, que pasa al otro lado como positivo, que sería 24. ¿Qué hago, profe? Todos que tienen en común. Profe, octava creo, octava tiene. Pues, entonces, si se tiene octava, sacamos octava. Me queda acá A asterisco B. Acá octava sería A por B. Acá le pongo a mí. A por B. Y más 3. Nada más. Ahí también, ¿no? Octava sería ahí. ¿Y a qué más hago, qué más hago, qué más hago, qué más hago, profe? ¿Qué más hago, qué más hago, qué más hago? Ya, pues, chicos, yo tengo la definición. Mira, la definición que te indica. La definición te indica que cuando tengas A asterisco B, ¿a qué va a ser igual eso? Al producto de ellos más 3. Nada más. Entonces, si me piden a mí 25 con 40, ¿qué sería? El producto de ellos más 3. Ya, ¿ya, chicos? Bueno, este, yo, una vez, ya hay una vez que tengo la definición que hago, profe. Ya, pues, chicos, simplemente desarrollar aquí, ¿no? Lo que te piden, lo que te piden. Cuando me piden 25, pero con 40 reemplazo. En vez de A pongo 25, en vez de A pongo 40. Pero como es el producto de ambos más 3, sería el producto de ambos 25 por 40 más 3. ¿Cuánto de 25 por 40? Eso me da un 1,000. Y 1,000 más 3 sería, chicos, obviamente un 1,003. Y es la respuesta. Y esto, ¿ya? Chicos, ahora sí, espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, me avisan. ¿Ya, chicos? Y si es que no hay ninguna duda, chicos, ahora sí, bueno, por... ¿Ya? Para descansar un poquito, vamos a pasar, chicos, a un momento, ya, un break. Ya, un descansito. Ya, volvemos a unos minutos. ¿Ya? Chicos, aprovechen, aprovechen a descansar. Gracias. 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 Ya, sí. Aquí vamos a ver, ¿no? Como les había comentado, chicos, en los problemas de operaciones matemáticas con reales y definición implícita, vamos a ver acá, pues, este... tres tipos de problemas, ¿no? Uno era, pues, el caso del... problemas para analogía, ¿no? Como acabamos de ver, como este caso de acá. Otro caso que vamos a ver también son los problemas, este, con... que se resuelven por evaluación. ¿Cómo es eso, profe? Miren, más o menos así, miren. También son fáciles, miren, de identificar. Mira, acá están. Acá están, miren. ¿Y a cuál es la idea aquí, profe? ¿Cuál es la idea acá? Mira, acá es lo que tenemos que hacer lo siguiente, miren. Este, si te das cuenta, miren, tengo aquí una igualdad. Este f de acá, chicos, por si acaso, es como un operador, ¿ya? Es un operador más. Puede ser un rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, lo que quieras. Es un operador más. Miren, tienes acá, miren, una igualdad y tienes... Del lado izquierdo tienes un operador y del lado derecho también tienes, miren, el mismo operador, ¿ya? Tienes el mismo operador. ¿Y qué hay con eso, profe? ¿Qué hay con eso? Ya, pues, chicos, simplemente acá lo que tenemos que hacer, pues, acá es... Mira, es lo siguiente. Hay un detalle tan importante. ¿Qué hay, profe? Que te das cuenta que en todo, miren, en todo, 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 este... La operación que aparece, una sola variable. Mira, todo depende de quién. De n. ¿Te das cuenta? Todo depende del n. Y ahí, ¿qué ocurre en ese caso, profe? Justamente, mira, acá está la clave, mira. Me dicen, en este tipo de operaciones matemáticas se sugiere asignarle valores convenientes a la variable. Es decir, tú vas a dar dándole valores al n de k, vas a dar valores. ¿Y qué es lo recomendable, profe? Lo recomendable es que comience siempre en lo que te están indicando, ¿no? Tu dato, mira. ¿Tu dato qué es? F de 1. ¿Ya? Con ese dato comencemos con F de 1. ¿Ya? Porque tú lo conoces, ya, cuánto vale F de 1. Y así tienes que llegar hasta el F de 5, que es lo que te están pidiendo a ti. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos, vamos a la solución. Mira, como indican acá, mira. Para resolver este tipo de problemas, asignamos valores convenientes a la variable en la definición, teniendo en cuenta el dato, ¿ya? Y lo que nos piden obtener. No olvides, mira. Ten en cuenta, como te dicen, ¿no? El dato. Es decir, el dato que indica, profe. Es el dato, pues, chicos. El F de 1. ¿Ya? Ese de 1, F de 1, tenemos que comenzar con él. Y así, profe, ¿qué más puede ser? Ya, pues, así tenemos que llegar hasta el F de 5. ¿Ya? Hasta el F de 5. Ya, ahora. Vamos a poner aquí. Mira, este ya, chicos. Pregunto, ¿qué valor le harías a n? Mira, tú quieres, recuerda, no olvides, ¿ah? Tú quieres darle un valor a n de manera que aparezca tu dato, el F de 1. Chicos, ¿cómo harías? Pues, ¿qué valor le harías a n? Mira, la idea no es buscar un valor de repente que ya, este, le doy a n un valor, profe, y al toque, al toque que aparezca, profe, F de 1 y F de 5, al toque, de frente nada más. No, no, no. El F, chicos, el F de 5, lo que me piden a mí va a aparecer poco a poco. Poco a poco. ¿Ya? Como te digo, lo primero sería, en este caso, comenzar con tu dato inicial. Ya, F de 1. Quiero que aparezca el F de 1. Para que aparezca el F de 1, ¿qué valor le haríamos a n? ¿Qué valor le harías 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 a n? Y, oye, justamente, si queremos que aparezca f de 1, ¿qué hago? Pues, a n le voy a dar 1, mira. Porque si a n le pongo el valor de 1, mira, ¿qué aparecería acá? f de 1, justamente, igual a cuánto. Como n vale 1, sería 1 más 1, sería un f de 2. Y como n vale 1, sería acá, mira, un 1. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Como ya, mira, yo conozco el f de 1, mira, conozco el f de 1, ¿cuánto vale, no? Entonces, ahora, ¿qué hago, profe? Ya, pues, chicos, mira, a partir de este f de 1, yo puedo conocer cuánto vale f de 2. Entonces, como conozco f de 2, ahora voy a reemplazar, mira, con n igual a 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago, profe? Ya, pues, si n vale 2, recuerda, en tu expresión original, en tu dato original, si le pones n de 2, ¿qué sería? f de 2, igual a quién. 2 más 1 sería f de 3, y acá más el 2, ¿sí? Enrique, vale 2. ¿Ya? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, profe? Ya, pues, chicos, nuevamente, mira, ¿te das cuenta, mira, cómo poco a poco estamos avanzando? Mira, a partir de f de 1, que era mi dato inicial, ya conozco, mira, f de 2. Ahora puedo conocer f de 3, ¿ya? Entonces, seguimos con la misma pauta. Ahora, ¿con qué reemplazo? Con 3. Y si reemplazo a n de 3, mira, ¿qué me quedaría acá? Entonces, acá sería un f de 3, igual a quién a f de 4 y más el 3, ¿ya? Y te das cuenta que en el siguiente ya obtienes lo que te piden, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque si les pongo ahora a n igual a 4, ¿qué me daría? F de 4, igual a f de 5 y más el 4. Listo. Ahora, ¿qué hago, profe? Mira, como te das cuenta, esta flecha que me indica, que todo y todo y todo, mira, todas esas cuatro operaciones que tengo aquí, las voy a sumar. Al sumar, ¿qué pasaría, profe? Al sumar, lo que va a pasar, chicos, es algo sencillo, mira. ¿Qué cosa, profe? Mira, cuando tienes un igual, recuerda, cuando vas a sumar todo esto a la izquierda y a la derecha, mira, recuerda, cuando tienes una igualdad, ¿ya? Y tienes, y en ambos lados hay el mismo valor, por ejemplo, ¿no? Tienes una igualdad, y a un lado ahí está el x y el x, ¿qué pasaría? El x es el que se elimina, ¿no? ¿Recuerdas? Ya, entonces, igualito. Cuando tienes una igualdad y tienes mismos valores de ambos lados, puede eliminarse. En este caso, ¿quién se elimina, profe? Mira, como tienes a la izquierda f de 2 y a la derecha f de 2, chau, f de 2. F de 3 también tienes a la izquierda y a la derecha, chau, f de 3. F de 4, izquierda y derecha, chau, f de 4. ¿Qué me quedó a la izquierda únicamente? F de 1. ¿Y f de 1 qué viene a hacer? Mira, qué chévere, profe, mi dato. Muy bien. ¿Qué te quedó a la derecha? Mira, f de 5. ¿Qué viene a ser f de 5? Qué chévere, profe, lo que me piden. Muy bien. ¿Y más cuánto? Más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Cuánto es 1, más 2, más 3, más 4? Nada más y nada menos que un 10. Listo. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, profe? Ya, pues, chicos. Ahora aquí este, mira. Podemos hacer lo siguiente, mira. ¿Recuerda que f de 1 cuánto era? f de 1, ¿recuerda, era cuánto? f de 1 era, este, 16. Entonces, reemplazamos. Acá sería 16 igual a f de 5 más 10. Entonces, este 10 obviamente pasa a restar. ¿Y qué me daría? ¿Que f de 5 igual a cuánto? f de 5 obviamente igual a un 6. Y se acabó. ¿Ya? Y se acabó. Nada más. Ya es la idea, entonces. Esa es la idea, chicos. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Ya está bien? Bueno, digo, mira. Por evaluación consiste en eso, ¿no? Básicamente, pues, en... ¿Ya? Básicamente en eso, ¿no? En darle valores a la variable. Y así, poquito a poquito, partiendo por mi dato, ahí es lo que nos piden. ¿Ya? Bien. Mira, el siguiente programa es algo parecido, mira. En acá. ¿Ya? Gracias. ¿Qué hago, profe? La misma idea, chico, la misma idea. ¿Qué hago? Como tengo solo una variable, mira, que tenemos en este caso el x, ¿qué hago, profe? A partir de f2 voy a llegar a este f40. ¿Por qué, f40 está lejos, profe? Sí, pero vamos a seguir poco a poco, ¿ya? Comenzamos siempre con el mediato inicial, f2. Así que el mediato original, mira, voy a ponerle un valor conveniente, ¿no? ¿Qué valor le pongo, profe? Ponle x2 exclusivamente. ¿Aquí sería cuánto? f de 4, ¿sí? Acá x vale 2, f de 4, igual a f de 2. Acá el x vale 2, recuerda, y menos 5. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Siguiente. Como ya comencé con 2, mira, a partir del 2, mira que ya doy yo. ¿Recuerdas? Mira tu el f de 2, ¿y qué dice? Reemplace con 2. Ahora, con este f de 2 puedo conocer el f de 4. Entonces, como conozco el f de 4, ¿qué hago? Ya, pues, chicos, ahora reemplazamos con 4. Y si le pongo el x4, profe, ¿qué sería? Sería f de 6, igual a f de 4, como x vale 4, que sería más 4 y menos 5. ¿Ya? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, profe? Ya, pues, chicos, ahora este, igualito, ¿no? Como ya conozco el f de 6, ¿puedo ir a reemplazar con quién? Con 6, ¿ya? A ver, si le pongo 6, profe, ¿qué sería? Sería, pues, en este caso, el f de 8, igual a f de 6, más el 6 y menos 5. Profe, y así voy a seguir hasta 40, profe. Decime, a poquito, mira, te voy avanzando, ¿no? De 2, y hay 4, y hay 6, y hay 8, ¿no? Profe, pero sí voy a demorar un montón, profe, para ir a 40. Bueno, obviamente, como se demora un montón, ¿qué hacemos? Juntos suspensivos nomás. Y para acá, así voy a seguir, ¿no? ¿Hasta quién, profe? Hasta que x vale 36, acá sería 38, acá 36, más 36, menos 5. Y el último, el último que le pongo, profe. Cuando x vale 38, acá sería f de 40, igual a f de 38, más 38, menos 5. Profe, ya apareció f de 40. Ya sabes cuál es el método. Sumo todo. Al sumar todo, ¿qué pasaría? Le dije, ¿no? Cuando tienes una igualdad, lados iguales, al cual del mismo valor, se elimina. ¿Quién sabe aquí, profe? f de 4, f de 4, chau. f de 6, f de 6, chau. F de 8, f de 8, chau. Y así hasta el f de 36, también el f de 38. Listo. ¿Qué me queda a la izquierda, profe? f de 40. ¿Qué me queda a la derecha, profe? Me queda acá, chicos, el f de 2. Recuerda que f de 40 es... f de 40 acá, chicos, viene a ser ricosa. f de 40 viene a ser lo que te piden. ¿Ya? f de 2, ¿qué viene a ser, profe? f de 2 viene a ser acá tu dato inicial. Y bueno, acá sería sumar, ¿no? ¿Qué voy a sumar, profe? Mira, si le sacas a mitad, todo, mira... Oye, mira, todos son números pares, ¿no? Todos son números pares. L es un 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, así hasta 2 por 19. Entonces, te das cuenta que son acá los 19 primeros pares, ¿ya? Como son los 19 primeros pares, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Ya, como son los 19 primeros pares, entonces, chicos, sería la suma de pares. ¿Cómo es la fórmula de suma de pares, profe? Cuando son los 19 primeros pares, es justamente ese número 19 por su consecutivo. O sea, que toda la suma sería un 19 por 20. Y eso viene a ser un 380. Ahí está. Y, profe, ¿qué más, profe, qué más? Sería menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. ¿Cuántas veces, profe? Como así como eran acá 19 pares, acá también serán 19 veces menos 5, ¿ya? ¿Y cuándo sería, profe, 19 menos 5? Ya, pues es 19 por 5. Sería un 95, ¿ya? Y 95, bueno, sería... Como todos son negativos, sería menos 95, ¿no? Menos 95, ¿ya? Bueno, represemos, represemos. Como f2 era 15, represemos ahí, f2 15. Ya, acá me da un 95. Entonces, ¿cuándo sería? 15 más 3 de 80 sería un 395, ¿no? Y 395 menos 95, eso me da un 300. Y eso ya es la respuesta. Digo, respuesta final. 300. Entonces, es un tipo también de problema con redefinición, chicos, ahí implícita. Ya, chicos. Como ya hemos indicado, este, vamos a ver en este caso. Ya, ya hemos llegado aquí, vamos a ver tres tipos de problemas, ¿no? Tres tipos de problemas. Uno era, recuerda, este, para analogía que le hicimos ya, ¿recuerdas? Cuando era el A con B y al revés de la B con A. Otra, este caso acá también por analogía, perdón, por evaluación, que había que darle valores, ¿recuerdas? Y el otro caso viene, sería por reconstrucción. ¿Cómo por reconstrucción, profe? Más o menos así, mira. Mira. Aquí, mira. Ahí está. Ya, mira. Mira, en este caso, mira un dato. Mira, ¿qué dato, profe? Tengo el X, que es igual a quién? A por X más B. Ya, donde A debe ser mayor que 0. Y mira, en este dato, mira. Que X con dos operadores de círculos es igual a 4X más 15. Y me piden hallar el círculo de 10. ¿Verdad, chicos? ¿Qué harían en este caso ustedes? ¿Cuál es tu posible respuesta? ¿Qué harían en este caso ustedes? ¿Qué harían en este caso ustedes? Gracias. 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 Algunas dudas, ¿no? ¿Por qué, profe? Claro, ¿cómo obtengo el operador de círculo de 10, profe? Si acaso, acá tengo la definición, pero con dos círculos, ¿no? Ahí viene la incógnita, ¿no? Si me dan a mí, profe, dos círculos, ¿cómo obtengo con un círculo nada más? ¿Bien? Bueno, chicos, acá tenemos que tomar en cuenta esos. ¿Cuál es la idea acá, profe? En estos problemas, como te decía, vamos a reconstruir, ¿bien? Porque acá esos problemas me van a dar a mí, por ejemplo, dos operadores y su definición, ¿no? También pueden dar tres operadores y su definición. Y acá lo ideal, chicos, sería en este caso, pues, no trabajar ni con dos ni con tres, sino con uno solito nomás, con uno solito. Ya, ¿cómo ha sido eso, profe? Mire, acá tenemos, mira, chicos, algo que nos va a ayudar, mira. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Que el x con círculo, mire, es igual a cuánto? A a por x más b. ¿Qué quiere decir eso, profe? Ya, pues, chicos, ¿qué le está pasando al x? Al x lo está multiplicando por a y le está sumando un b. Ya, sí, 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 profe, ¿me da cuenta eso? Ya, ya, pues, chicos, entonces acá sería, la adecuada sería ayer, ¿no? Este círculo, ¿qué hace? Por cuánto multiplica y cuánto le suma, ¿no? Es decir, cuánto vale a y cuánto vale b, para saber por cuánto multiplicamos y cuánto le sumamos. Y ahí, ¿cómo consigo eso, profe? Ya, pues, chicos, acá, mira, vamos a hacer lo siguiente. Mira, este, reempezamos. Como ya sabemos que un circulito, ¿qué hace? Multiplica por a, ¿no? Al x lo multiplica por a y le suma b. Ahora, ¿qué pasaría si fueran dos círculos? ¿Cómo dos círculos, profe? Así es, mira, así, mira. El x, mira, pero con dos círculos. Recuerda, por definición, ¿qué sabemos? ¿Qué es un círculo, qué hace? Un círculo, ¿qué hace? ¿Recuerda? Multiplica por a y suma b. Entonces, ¿qué le va a pasar a este círculo de x, el que está adentro? Ah, por a y más b, profe, listo. Pero no olvides que este x con su círculo, ¿qué viene a hacer? Esto, esto de acá, es el ax más b. Ahorita, es el x más b. Así que, en ese caso, ¿qué quedaría? ¿Qué tendría, pues, únicamente en ese caso? Ya, aquí, queriendo, mira. Empezamos acá, en vez del círculo de x, que ponemos acá, tenemos acá en ese caso, mira. Ahí quedaría, ¿no? En vez del círculo de x, pongo todo esto, el ax más b. Y operamos. ¿Qué me queda acá, profe? Bueno, acá sería, pues, en este caso, la multírica, ¿no? Sería acá, ¿cuánto acá? A cuadrado de x. Ya, a cuadrado de x, ¿qué sería? Ya, y acá, ¿qué sería? A por b y más b, ¿ya? Profe, pero decir que el x con dos círculos, ¿no era igual, profe, 4x más 15? Claro que sí, mira. Te das cuenta, eso lo conocías, ¿no? Que el x con dos círculos era 4x más 15. Ya, pues, entonces, ahí tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? Que todo esto acá, ese a cuadrado de x más a por b más b sería igual a 4x más 15. ¿Y qué va, profe? Simplemente comparar, mira, comparar. Aquí, por ejemplo, mira, el x está acompañado con quién, mira. ¿Cuál es su coeficiente de x acá? 4. Y ahí, como tienes una igualdad, aquí también, mira, ¿cuál es su coeficiente de x? A cuadrado. Entonces, comparando ellos dos, ¿qué te percatarías? Que a cuadrado debe ser igual a 4. Y si a cuadrado es igual a 4, entonces tenemos que a vale 2. ¿Sí? A vale 2. Porque alguien me diría, profe, ¿por qué no menos 2? Es que te estoy indicando acá, mira, dato, que a debe ser mayor que 0, pues. Ya, como debe ser mayor que 0, entonces solamente que hay 2. ¿Ya? ¿Ya qué más? ¿Qué 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 más, profe? Ya, chicos, aquí también otro detalle importante, ¿no? Si hacemos que a vale 2, acá por reemplazar, mira, así como tienes esta igualdad, ¿no? Y sabes que este 4x es igual a a cuadrado de x, entonces, ¿qué quiere decir eso, profe? Que todo esto de acá, pues, chicos, todo esto de acá, ¿no? El a, b, el a por b, no, más b, debe ser igual a cuánto? Debe ser igual a 15. Debe ser igual a 15. Ahora, ¿y igualando qué me daría, profe? Como ya sabes que a vale 2, ya, por ejemplo, ¿qué nos daría? ¿Él sería cuándo? Él sería 2b. Sí, 2b. ¿Y más b sería cuánto? 3b. 3b es igual a cuánto? 3b igual a 15. Chicos, si 3b es igual a 15, ¿cuánto vale b? 3b igual a 15, te das cuenta en este caso que b vale, obviamente, 5. ¿Y qué me interesa, profe? Ya, pues, chicos, recuerda el inicio que tenías tú, que el círculo de x era igual a quién? A por x más b, ¿no? Tenías que saber cuánto valía a y cuánto valía b. Y justamente acabamos de hallar eso, mira. ¿Cuánto valía? 2. ¿Cuánto valía b? 5. Así que reemplazamos. Me doy cuenta que el círculo de x ¿qué hace? El círculo que hace es multiplicar por 2 y sumar 5. Como tienes la definición ya de un círculo, ahora sí ya puedes reemplazar lo que te piden, ¿no? Si te piden a ti círculo de 10, ¿qué sería? Recuerda, a los 10 que le hacemos por 2 y más 5 y eso me da un 25. Respuesta. ¿Ya? Ahora, chicos, miren, a veces puede estar un poquito, puede ser un poquito pesado eso de estar reemplazando aquí una vez, otra vez, ¿no? Y si fueran tres operadores todavía más pesados, ¿no? Mira, una forma práctica, ¿sabes cómo sería? Hallando rápidamente por cuánto multiplicas. ¿Se puede leer eso, profe? Sí. ¿Sabes cómo puedes hacerlo fácilmente? Así, mira, te comento. Mira, acá. Tienes, mira tú, por ejemplo, mira, el X. Mira, este X de acá, mira, este X de acá. ¿Está afectado por cuánto? Por dos operadores, ¿ya? Cada operador, obviamente, le hace la misma operación X, ¿sí? Le realiza la misma operación. Y el que observas acá, al final, ¿qué obtienes? Obtienes acá, mira, un 4X. Y la pregunta, chicos, ¿cada operador, qué le hizo al X para combatirlo en 4X? ¿Recuerdan? Un operador le hizo algo, otro operador le hizo la misma operación y al final obtienes ahí un 4X. Cada operador, ¿qué le hizo? Cada círculo que le hizo al X para que al final, después de dos operaciones, me quede 4X. ¿Cómo sería? ¿Cada operador qué hizo? ¿Cómo sería? Claro, te das cuenta que uno multiplicaría por dos, ¿no? Te das cuenta que por dos, mira, por dos sería únicamente, ¿no? Por dos. Por dos sería fácilmente, pues en ese caso ya, date cuenta, ¿no? Aquí sería ya como cada operador multiplicaría por dos, y acá por dos operadores serían por dos y por dos sería, me da por dos, dos X. Otra vez por dos sería y cuatro X justamente, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya cuento? ¿A cuánto vale? Vale dos. Al toque lo ya está. ¿Ya? Y el otro ya puede salir lo más fácil también. ¿Ya? A ver, sigamos, sigamos. Uno más, uno más, un problemita más y ya para pasar y ya luego para cambiar a razonamiento deductivo, ¿ya? Aquí miren, en este caso, justamente como te comentaba, miren, tenemos acá tres operadores, ¿ya? Haciendo la forma, bueno, de forma, chicos, operación por operación, ¿no? Mira, ¿cómo haríamos? ¿Te das cuenta que el X, mira el X, ¿qué le pasó al final? Mira el X, le has multiplicado por algo y le has sumado algo, ¿ya? Pero no quiere decir que cada operador le multiplica por 27, ¿no? Sino que los tres ya le han multiplicado por 27. Entonces, ¿qué hago, profe? Tienes que darte cuenta pues cada operador qué es lo que hace, ¿ya? ¿Por cuánto multiplica? ¿Y cómo doy cuenta, cómo doy cuenta, profe, en este caso, profe? ¿Cómo doy cuenta por cuánto es? Bueno, pues, chicos, como no sabemos, le ponemos nuevamente variables. ¿Qué le voy a poner, profe? ¿Qué le voy a poner? Ya, pues, le vas a poner acá que cada, este, por ejemplo, ¿no? En este caso, cada... Cada cuadradito, ¿qué va a hacer? Va a multiplicarle por algo y le va a sumar algo. Aquí le pongo, mira, como no sabemos cuánto será, le pongo el... de forma, este... de forma general, ¿ya? Le pongo, mira, que multiplica por A y que le suma B. ¿Ya? Entonces, ¿qué te das cuenta? Que cada cuadradito multiplica por A y suma B. Entonces, ¿cómo sería, profe, en este caso, con... con este, en este caso, con dos operadores? ¿Ya? Pasamos ahí, mira. Dos operadores, ¿cómo sería? Ya, pues. Un operador, recuerda, este es AX más B, ¿no? Y ahora, ¿qué le va a pasar? Vas a multiplicar por A y le vas a sumar B. Entonces, sería, mira, al AX más B, le vas a multiplicar por A y le sumas B. Operando, ¿qué nos daría? Acá le da un AX... Un A cuadrado, ¿no? A cuadrado de X más A por B y más B. Eso. Hablamos hecho con dos operadores. Pasemos a tres operadores. Ahora, a él, a todo esto de acá, la vas a afectar realmente ¿por quién? Por el A y más B. Así que, manos a la hora, mira, a todo esto de ahí, a todo esto que está acá, mira, a todo esto que está acá, ya, a todo esto, multiplicarle por A y sumarle B. ¿Qué me diría? Si multiplicas por A, sería, ¿cuánto acá? Sería A cubo X, ¿sí? Más A cuadrado B, más A por B y más el B, ¿ya? Y ahora, como tenemos, mire, ya, con tres operadores, recuerda que esto y todo esto, ya, pues, simplemente recuerda que con tres operadores, ¿qué te da? Te da un 27X más 78, ¿no? O sea, que todo esto, todo esto que está acá, debe ser igual a cuánto? A 27X más 78. Eso, igualamos ahí. Y otra vez, mira, la misma idea, mira, ¿quién acompaña al X? A cubo. ¿Quién acompaña al X? 27. Entonces, ¿qué te percatas ahí? Que A cubo debe ser 27. Y si A cubo es 27, entonces, te das cuenta que ya debe ser 3. Y si es 3, nuevamente ya podemos reemplazar, mira, ¿por qué? A cuadrado, bueno, ya sabes, ¿no? Como, como, así como tienes una igualdad aquí, ya, y aquí L es igual a L, entonces, también, ¿qué debe ocurrir? Que todo esto acá, debe ser igual a cuánto? Igual a 68. Así que igualamos también ellos dos. Pero la ventaja es que, como ya sabes que A vale 3, acá, ¿cuánto sería? 3 al cuadrado sería 9, ¿no? Sería 9B. Acá también, el es un 3 sería este, más 3B sería 12B, y más B sería 13B. 13B igual a 78. Si 13B es igual a 68, ya igualando ahí, te harías que cuenta que B es igual a 6. ¿Sí? Y 13B igual a 68, B vale 6. Ya, pues, y conociendo ya, pues, que A vale 3 y B vale 6, recuerda que esa era tu información inicial, ¿no? Que querías ayer. Porque tú sabías que cada, este, operador que hacía, multiplicaba por A y sumaba B. Es decir, en conclusión, ¿qué estás haciendo tú? Que cada operador, ¿qué hace? Multiplica por 3 y suma 6. Entonces, al saber eso, ¿qué hacemos, profe? Ya, pues, chicos, simplemente, reemplazar. Como un operador, multiplicar por 3 y suma 6, como yo quiero el operador de 15, ¿qué le va a pasar al operador de 15? Multiplicaríamos al 15 por 3 y le sumaría 6. 3 por 15 es un 45 y más 6 me va a dar acá un 51. Y es la respuesta, chicos, en este caso. 51. Ya, entonces también es un tipo de problema que nos pueden indicar, ¿no? Gracias. 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 Ya, ahora, chicos. Bueno, y acabando esta parte ya, chicos, entonces de las operaciones, vamos a pasar ya a un nuevo tema como me indicaba, ¿no? Bueno, nuevo entre comillas, ¿no? Porque te dije que el razonamiento deductivo es un tema que ya, algunos puntos de acá que vamos a ver, es un tema que vimos ya en la primera semana de clases, ¿ya? Miren, en la semana pasada hicimos el razonamiento inductivo, ¿ya? Ahora, este, deductivo, Recuerda que inductivo era de lo particular a lo general, ¿no? Casos pequeños, luego caso más grande, ¿ya? Ya, pero en el caso deductivo, ¿qué es? Deductivo es todo lo contrario, ¿ya? A partir de un caso general, vas a aplicarlo eso en casos particulares, y es, en mi caso general, ¿cómo debe ser, profe? Debe ser un caso, obviamente, que está comprobado, no está demostrado, que siempre cumple, en cualquier condiciones que tengan las mismas características, va a cumplir. Entonces, si vemos un problemita, cualquiera, ¿no? Que tenga las mismas características, obviamente, también debe cumplir, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese detalle, ¿ya? A ver, ¿cómo sería, profe? Bien, mira. Aquí está, ya. En este tema resumente deductivo, vamos a ver acá, chicos, algunos tipos de problemas, mira. Vamos a comenzar viendo las cifras terminales, vamos a ver luego la multiplicación por 9, 99, 999, que también es algo que ya vimos ya, este, en la primera semana, como te digo, ¿no? Vamos a repasar un poquito eso. Vamos a también ver acá la reconstrucción de operaciones fundamentales, ¿no? Cuando me dan a mí, de repente, este, una multiplicación, una suma, una resta, ¿no? En la cual aparecen, de repente, elementos, que faltan, ¿no? Y, bueno, unos problemas diversos por ahí, ¿no? Que vamos a también plantear, ¿ya? A ver. Como te comentaba, mira, el resumente deductivo, en este, es aquel razonamiento que parte de un conocimiento general, ¿ya? Como te dice, el conocimiento general debe estar comprobado, ¿no? Que siempre cumple, como por ejemplo, un teorema, una ley, un principio, una propiedad, etcétera, ¿no? Para aplicarlos a casos particulares, ¿ya? Mira, tu caso general, mira, un caso grandote, mira, que viene a ser un teorema, ley, fórmula, principio, propiedad, etcétera. Por ejemplo, profe, mira, vamos a tomar uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, uno en cuenta, ¿cómo cuál, profe? La famosa diferencia de cuadrados. Ustedes ya conocen la diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Ya? ¿Recuerdan cómo es la diferencia de cuadrados, profe? La diferencia de cuadrados, chicos, tiene la forma, ¿no? La forma del a cuadrado menos b cuadrado es igual a a más b por a menos b. ¿Sí? Producto anotado, ¿le recuerdo? Ya, chicos, este, acá entonces simplemente teníamos esto. Que cuando tú tengas esta forma, ¿no? Un a cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a la suma por la diferencia, ¿no? O al revés también. Si tú tienes, por ejemplo, un problema, la suma por la diferencia sería igual, pues, al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Nada más. ¿Ya? ¿Y ahí quedó con esto, profe? Ya, chicos, bien, por ejemplo, conocer esto de forma general, mira, que sabes que eso se cumple siempre, entonces, ¿eso qué te va a permitir? Te va a permitir esta relación aplicarla en casos particulares. ¿Cómo cuál, como cuál, como cuál, profe? Por ejemplo, aquí, mira, te piden simplificar esto, me tienes acá, x menos 1 por x más 1 menos x cuadrado. ¿Qué te queda acá? ¿Qué te queda ahí? 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 Gracias por ver el video. Sí, sí, claro que sí. Menos 1, ¿no? Porque recuerda que sería en este caso. Profe, la diferencia por la suma, profe, sí, eso que es igual. Eso es igual, recuerda, al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? Y acá menos 1, este... Bueno, 1 al cuadrado es 1, ¿no? Y menos cuánto, profe, menos, o sea que menos el x cuadrado que baja, ¿no? Y te das cuenta que aquí x cuadrado con menos x cuadrado se van y te queda pues el menos 1. Muy bien, chicos, excelente, excelente, excelente. Y aquí más, ¿qué más, profe? Y aquí, ¿cómo harías ese problemita? ¿Cómo harías ese? ¿Cómo harías ese con la diferencia de cuadrados? Es que esto lo hacía el punto de vista de la mesa. Y aquí como harías ese bio de la sala de internaunta. Sí, así, le pode dar por얼os flore догna la diferencia. Pero hay más, ¿qué más, profe? Y aquí a veces el capter de la prensa el problema. Y aquí... Gracias. Este número 728, ¿cómo lo puedes expresar? ¿Él sería, sí o no, un, este... ¿Él sería, mira, un mil menos dos? Ya. ¿Y hay mil dos, profe? ¿Él te dice cuenta? Claro, él sería acá, chicos, nada más y nada menos que un mil más dos. ¿Y qué tienes ahí? Tienes, obviamente, pues, la diferencia por la suma. ¿Qué me diría eso, profe? Tería, pues, un mil al cuadrado menos un dos al cuadrado, ¿no? Diferencia de cuadrados. Ah, ¿verdad? Tengo la diferencia por la suma, ¿no? Pero, pues, claro, sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, nada más. Y listo. Ya, chicos, ¿bien? Ya, ¿qué más? ¿Y este caso, cómo harían? ¿Qué te sale todo eso? ¿Qué te sale? Chicos, ¿con la diferencia por la suma pueden hacer ustedes tan rápido? ¿Qué te sale eso? A ver... ¿Qué te sale? ¿Qué te sale tutte las FARCes? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale o Branologías? ¿Qué te sale o no tien? ¿Qué te sale... ¿Puedo hacer ustedes tan rápido? Gracias. ¿Vieron o no, chicos? ¿Vieron o no? Pues, chicos, miren, ¿qué tienes acá? Mira, la diferencia y la suma. ¿Te cuentes? Eso que sería igual. Lo estoy haciendo a ser igual, chicos. ¿A quién? A, un 2 al cuadrado. El primero al cuadrado sería 2 al octava menos 1. Y justamente, miren, por coincidencia, miren, ¿qué tienes al costadito? Tienes acá, miren, 2 al octava más 1. O sea, ¿qué verá? Él por él, miren, ¿qué te daría? Él por él, miren. Él por él, ¿qué nos daría acá? Igual, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué nos daría, profesor? Un 2 a la 16 menos 1, ¿ya? Pero como tienes acá, mira, este más 1 que bajaría, ¿qué pasaría ahí? Bueno, obviamente, menos 1 con más 1 se va. Y me queda únicamente 2 a la 16. Pero no olvides que ese 2 a la 16 no está solito. Está con quién? Con la raíz cuarta. ¿Qué hacemos ahí, profe? Cuarta, cuarta. ¿Y qué nos queda, profe? Nos queda ahí un 2 a la cuarta. Y 2 a la cuarta viene a ser cuánto? Nada más y nada menos que un 16. Chicos, respuesta. Nada más. ¿Ya? Ya, chicos, listo. Ahora sí. Vamos a borrar esto. Ya, como te comentaba, ¿no? Eso es lo importante de la deducción, chicos. Ahora nos cuenta que esos casos particulares se pueden resolver fácilmente con mi caso general, ¿ya? Eso de ir de lo general a lo particular lo conocemos como razonable deductible, ¿ya? Ahora, como te comentaba, el primer punto que vamos a ver acá es con las demás cifras terminales. ¿Cómo así, profe? Me van a dar una operación ya un poquito complicada, un poquito compleja, ¿ya? ¿Y qué me van a pedir? ¿Pero es qué me van a pedir? Me van a pedir, chicos, en ese caso, la última cifra, ¿ya? De ese problema que me van a dar, me piden la última cifra. Es decir, ¿en qué cifra acaba todo, ya? Chicos, para cifras terminales tienes que tomar en cuenta solamente tres casos nomás. Hay tres casos, mira, que son, digamos, uno es recontra fácil, uno es sencillo, ¿ya? Y el otro, no es que esté complicado, pero sí que hay que analizarlo un poquito más, ¿ya? No olvides, ¿eh? Uno es sencillísimo, ¿ya? O el otro es sencillo nada más, y el otro sí que analizarlo un poquito más, ¿ya? Comenzamos con el sencillísimo. ¿Cuál caso, cuál caso, cuál caso, profe? Mira, examinemos bien la regularidad de la última cifra en ciertas potencias, ¿no? La cual está definida en el exponente, este, perdón, por el exponente y la última cifra de la base. Mira, por ejemplo, el caso sencillísimo que te digo es este de acá, mira. El 0, 1, 5 y 6. ¿Qué pasa con ellos, profe? Chicos, una pregunta. Si tienes un número que termina en 0 y le vas al cuadrado, ¿en qué termina? Si tu número acaba en 0 y le vas al cuadrado, ¿en qué termina? ¿En 0, profe? Sí. Y si tu número acaba en 0 y le vas al cubo, ¿en qué termina? ¿En 0, profe? Sí. Sí, decime, de forma general. Si el número acaba en 0 y le vas al exponente cualquiera, ¿en qué va a acabar ese resultado? En 0. Ah, qué fácil, profe. Sí. Y no solo con él, ¿ah? ¿Con quién más cumple eso? Con el 1. Si tu número acaba en 1 y le vas a un exponente cualquiera, va a acabar ahí meten 1. ¿Ya? ¿Con quién más cumple eso, profe? Con el 5. Si el número acaba en 5 y le vas a un exponente cualquiera, el resultado acaba en 5. ¿Ya? ¿Y con quién más cumple eso, profe? Con el 6 también. Si el número acaba en 6 y le vas a un exponente cualquiera, el resultado va a acabar en 6. ¿Ya? Entonces, fácil, mira, de forma general Mira, si mi número acaba en X ¿Ya? Y levo un exponente N ¿Ya? Este, y el número también El resultado, mira, también acaba en X ¿Ya? ¿Eso cumple cuándo, profe? Eso cumple cuando El X sea 0, 1, 5, 6 Obviamente para N, este, enteros positivos ¿No? No voy a estar también, profe, si fuera N Cero, profe, ahí no, bueno, ahí no, pero no se pasa Recuerda que todo número elevado a la 0 va a ser 1 ¿No? Ahí sí no podría ser, pues chicos ¿Ya? Hablamos para exponentes enteros Positivos ¿Ya? ¿Qué más? 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 ¿Qué más, profe? Ya pues, ahora chicos, ¿qué más haríamos acá? Ya, un casito Chicos, ¿cuál es tu última cifra acá? A ver, a ver, no me falla, esa no me falla, chicos A ver, ¿cuál es tu última cifra ahí, en esa operación? Como te dije, mira, aparentemente Complicada, ¿no? Pero si tomas en cuenta Lo que acabamos de indicar, chicos, sale Rápido ese problema, ¿ya? ¿Cuál es la última Cifra de esa operación? Gracias. Gracias. Última cifra, solamente última cifra nomás. No quiero dos últimas cifras. Última cifra nomás. Claro, ahora sí, ahora sí, chicos, ahora sí. Última cifra nomás quiero. Última cifra nomás. Última cifra. Ya, no quiero ni dos ni tres últimas cifras. Quiero última cifra nomás. En estos problemas me piden eso, chicos. Última cifra nomás. Claro, mira, ¿qué te percatas aquí? Este número que termina en uno, y ese es un exponente cualquiera, ¿no, chicos? Entonces, ¿ese número en qué termina? ¿En qué cifra acaba él? Uno. ¿Ya? Chévere. Él en qué termina? En cinco. ¿Qué te dije? Si el número acaba en cinco y ese es un exponente cualquiera en qué acaba? Cinco. Él también en el seis también ocurre lo mismo, ¿no? Si acaba en seis, ese es un exponente cualquiera, acaba en seis. Entonces, profe, ¿en qué acabaré todo? Si él acaba en uno, él en cinco y él en seis, la suma en qué termina. Ya dije, última cifra más, última cifra. Ya sé que uno más cinco más seis es doce, ¿no? Ya, pero no me interesa a mí el doce. Me interesa última cifra nomás, que sería el dos. ¿Listo? Respuesta. Ah, sí nomás, profe. Sí, por eso te digo, chicos. El caso del cero, uno, cinco y seis es facilísimo, ¿no? Si el número acaba en cero, acaba en... El resultado... Este le pongo exponente cualquiera, va a acabar en cero, ¿no? Lo mismo con el uno, cinco y seis. Ya. A continuación, chicos. Otro caso que también te dije. Sencillo. Sencillo nomás. Sencillo nomás. Un caso sencillito, mira. ¿Ya? ¿Qué caso, profe? Al lado parecido, chicos, ocurre también el caso del cuatro y el nueve. Mira. Para números que terminan en cuatro y nueve, mira, se cumple lo siguiente. Primero quiero que me ayudes. Cuatro a la una es un cuatro. Cuatro al cuadrado, dieiséis. Cuatro al cubo, seventicuatro. Y cuatro a la cuarta, dos, cinco, seis. Y te das cuenta, mira, una potencia de cuatro solamente en qué termina. ¿En qué termina? Solamente acaba en cifra cuatro y en cifra seis nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué te percatas además? Si el número que acaba en cuatro, este lado de un exponente impar, mira. Si el exponente es impar, el exponente es impar siempre que termina, termina en cuatro. Y si el exponente es impar, profe, si el exponente es impar, como te das cuenta acá, mira. Si el exponente es impar, va a acabar en qué? En seis. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? No olvides, ¿ah? Si el exponente es impar, va a acabar en cuatro. El exponente es impar, acaba en seis. Ya. ¿Y qué pasa, profe, con el nueve? Con el nueve ocurre lo mismo. Mira, el nueve. ¿Ya? Ay, mira, acá le pongo, mira, ¿no? Cuatro le pongo un exponente impar, va a acabar en cuatro. Y cuatro le pongo un exponente impar, va a acabar en seis. ¿Ya? El nueve ocurre lo mismo, mira. 9 a la 1, 9 9 al cuadrado, 81 9 al cubo, profe, 729, ¿no? Y 9 a la cuarta, un 6.561 ¿Qué te percatas? Que una potencia de 9 solamente que termina Solo puede terminar en 9 o 1, nada más En 9 o 1, ¿ya? Si el exponente es impar, ¿en qué va a acabar? Va a acabar en 9 Y si el exponente es par, profe, si el exponente es par va a acabar en 1 ¿De qué le ponemos? Mira, mira En 9 le va a dar un exponente impar, va a acabar en 9 Y 9 le va a dar un exponente par, va a acabar en 1 Ahora chicos, con la misma idea Con la misma idea que acabamos de ver ¿Cómo sería aquí? ¿Cuál es la última cifra de B? ¿Ah chicos? ¿En qué cifra acaba B? Ojo, quiero solamente última cifra, nada más Última cifra, no quiero ni 2, ni 3, ni 4 últimas cifras Solo quiero última cifra Chicos, confío, confío en ustedes ¿Qué sale? 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 Bien, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Son cambiando respuestas por ahí. Me dicen tres, me dicen cinco. A ver, vamos a confirmar. El en que termina en cuatro. Y ese exponente, ¿cómo es? Par. Ahí le ponemos, mira. Cuatro, le ponemos exponente a par. El que sería, acaba en nueve. El exponente es impar. Chicos, ¿qué sabemos? Si el número acaba en cuatro, le ponemos exponente a par. El exponente es par. ¿En qué termina? ¿En qué termina? Termina en seis. Listo. ¿Qué tenemos acá? Acaba en nueve, le ponemos exponente a impar. Ah, ya, chicos, mira. Para que se guiñe, pero no se compliquen. Mira, ¿qué hacen? Profi, ¿cómo era cuando era par? ¿Cómo era cuando era impar? Chicos, fácil, mira. Si no te acuerdas cuando es par, cuando es impar, simplemente. Toma el menor número par y el menor número impar. Por ejemplo, ¿qué sería, profe? Como este número es par, ya pone el menor par, pues. Dos. Cuatro al cuadrado, ¿en qué termina? En seis. Listo. Y acá, profe, acá, profe, nueve, le un impar. Ponle el menor impar, pues. Nueve a la una, ¿qué termina? En nueve. Nada más. Si le acabé en seis y le acabé en nueve, la suma, ¿en qué termina? La suma termina, pues, obviamente, ¿en cuánto? Nada más y nada menos que un cinco. Muy bien, chicos. Nada más. Ya, recuerda. Si te pongas un exponente impar, imagínate que subiera la una, ¿no? Cuatro a la una, cuatro. Un exponente par, profe, cuatro al cuadrado, seis. ¿Sí? Nueve a la una, nueve. Nueve al cuadrado, uno. Nada más. Ya, sigamos. Mira, como les indicaba, ya vimos el caso sencillito, sencillísimo. Ya vimos el caso también sencillo, ¿no? Ahora falta el otro caso que te dije que hay que analizar un poquito más. Hay que analizar un poquito más nomás, ¿ya? ¿Cómo es que es el caso, profe? Mira, ya vimos la terminación en cero, uno, cinco, seis. Y vimos el cuatro y el nueve. ¿Te das cuenta que nos falta todavía el dos, tres, siete y ocho? ¿Ya? ¿Qué pasa, profe, con las cifras dos, tres, siete y ocho? Ya, chicos, acá hay que analizar, pues, también ese caso, ¿no? Que se cumple, ¿ya? Mira, este... ¿A qué le pongo? Mira, ¿ya? Cuando el número termina, miren, dos, tres, siete, ocho. Chicos, miren, por si acaso, lo que se cumple en uno de ellos, se cumple también en los otros tres, ¿ya? Es decir, lo que se cumple en los cuatro es lo mismo. Es lo mismo, chicos, es lo mismo, por si acaso, es lo mismo, ¿ya? Por eso, voy a analizar uno de ellos nomás para que te des cuenta que se cumple, ¿ya? Voy a analizar el menor de ellos, ¿ya? Y ayúdame, por favor. Dos a la una, dos. Dos al cuadrado, cuatro. Dos al cubo, ocho. Dos a la cuarta, dieciséis. Dos a la quinta, treinta y dos. Dos a la sexta, setenta y cuatro. Dos a la séptima, ciento veintiocho. Dos a la octava, dos, cinco, seis. ¿Y tú, chicos? ¿Ya está? ¿Qué te das cuenta? Una potencia de dos, ¿en qué termina? ¿En qué cifra puede terminar? ¿Te das cuenta que puede acabar en qué? Puede acabar en dos, cuatro, ocho, seis. ¿Sí? Ahí también, dos, cuatro, seis. ¿Sabes cuánto se repite, Samuel? Dos, cuatro, ocho, seis me se repite. ¿Sí? Última cifra también me se repite. Ya, pero te das cuenta que acá no hay únicamente dos casos, sino ¿cuántos casos hay? Hay cuatro casos. Acá no vas a indicarme, no, profe, cuando es un exponente par sale tanto, exponente impar sale tanto. No, no, te das cuenta que no, mira, un impar no va a ser siempre que sale dos, pero aquí tengo otro impar que sale ocho. ¿Ya? Ah, verdad, profe. Entonces, ¿qué hago, profe? Como son cuatro casos diferentes, chicos, acá recomendación. Ya, pues, chicos, acá lo que tienen que hacer es analizar ya con los múltiplos de cuatro. ¿Cómo múltiplos de cuatro, profe? Siempre. Cuando tengas un número que cabe en dos, siempre el exponente expresa lo como múltiplo de cuatro. ¿Ya? Mira, ¿qué te percatas en ellos? Si el dos está elevado a un exponente, mira, múltiplo de cuatro, como el cuatro o el ocho, miren que te acaba siempre, en seis. Si el dos está elevado a un exponente múltiplo de cuatro más uno, como el uno, como el cinco, acaba en dos. Si el dos está elevado a un exponente múltiplo de cuatro más dos, así como el dos o el seis, acaba en cuatro. Y si el dos está elevado a un exponente múltiplo de cuatro más tres, así como el tres o el siete, acaba en ocho. Nada más. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y ahora qué hago, profe? Ya, pues, chicos, acá, mira. Ay, 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 como te digo, ¿no? Lo que cumple en él, también cumple en él, en el tres, también cumple en el siete y también cumple en el ocho. ¿Ya? Chicos, aquí la voy a... Para no te compliques, mira, te indico un método práctico, ¿ya? ¿Qué método, qué método, qué método, profe? Cuente, cuente, cuente. Mira, chicos. Ya te dije, cuando tengas un número que termina en cifra dos, ¿ya? En tres, siete, ocho, siempre, 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 su exponente, siempre, su exponente, expresalo como múltiplo de cuatro más algo. ¿Ya? Es múltiplo de cuatro, múltiplo de cuatro más algo. Y ahora, por si acaso, cuando si te queda aquí, por ejemplo, profe, me quedo que, profe, múltiplo de cuatro, profe, este, más tres, ¿qué hago, profe? ¿Sabes qué haces? Olvídate del múltiplo de cuatro. ¿Qué te queda? Dos al cubo. Sí, dos a la tres, dos al cubo, ¿qué es? Ocho. Así nomás, profe, así nomás. Igual aquí, igual aquí, mira. Profe, me quedo, profe, que el exponente es múltiplo de cuatro, profe, ¿qué hago? Ah, si es múltiplo de cuatro, ¿qué haces? Tómalo como cuatro nada más, como cuatro. Tres a la cuarta, ¿qué te da? Ochenta y uno, acabo en uno. Ah, perdón, profe. Profe, aquí, 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 profe. Aquí te queda, profe, imaginemos que te quedan, acá ven siete y un múltiplo de cuatro más dos. ¿Qué hago, profe? El cuatro, olvídate. ¿Qué te queda? Siete al cuadrado, nueve. Ah, perdón, no, profe, ¿no? Siete al cuadrado, cuarenta y nueve, ¿no? Y acaba en nueve. Aquí, profe, aquí, imagínate que te queda aquí, mira, este, que acaba en ocho y el exponente es múltiplo de cuatro más uno. ¿Qué hago, profe? Múltiplo de cuatro, olvídate. ¿Qué te queda? Ocho a la una, ¿cuánto es? Ocho. Nada más. Maricos, antes no olvides. Siempre expresa el exponente como un múltiplo de cuatro más algo, ¿ya? Y ese residuo es el que me interesa a mí, ¿ya? Y si no hay residuo, profe, entonces simplemente deje el cuatro nada más, ¿no? Como es múltiplo de cuatro, deje el cuatro nada más y punto. ¿Ya? Mira, por ejemplo, acá les pongo, mira, ese método que les estoy indicando. ¿Qué les pongo? Mira. ¿Ya? Miren. Bueno, práctica, mira. Si el número, este, acá ven dos, y este algún exponente que es múltiplo de cuatro, solamente ¿quién queda? Queda únicamente cuatro nada más, ¿ya? Como si fuera un dos a la cuarta nada más, ¿ya? O sea, un seis. Profe, y si fuera profe con un múltiplo de cuatro más algo, profe, puede ser más uno, más dos, más tres, ¿qué hago? Entonces, chicos, la última cifra va a ser justamente, ya te dije, el múltiplo de cuatro, olvídate, te queda dos a la R nada más, ¿ya? Dos a la R y punto, ¿ya? Y lo mismo como te digo ocurre para el caso del tres, siete u ocho. Chicos, con esta indicación, ¿en qué cifra cabe? ¿Cuál es la última cifra de esta expresión? A ver, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, a ver, ¿cuál sería? A ver, a ver, ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? A ver. Ya le dije, siempre expresa el exponente cuando el número acaba en 2, 3, 7, 8, siempre el exponente expresa lo como múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más algo, ¿no? ¿Qué sería en ese caso? Ya te sale a ver. Y ya te dije, no, si es múltiplo de 4 más algo, solamente te interesa a ti el residuo nada más. Si es múltiplo de 4, no. Gracias. 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 múltiplo de 4, ¿qué haces? Es un 2 a la cuarta y 2 a la cuarta cabe en 6. Ya. Sí. 16, ¿no? 2 a la cuarta y 16, ¿no? Acá ven 6. Ya. Este, ¿qué te dije? Cuando es múltiplo de 4 más 1, ¿qué haces? Múltiplo de 4, olvídate, ¿qué te queda? 7 a la 1. Y 7 a la 1 sería únicamente 7. Ya. ¿Qué te dije? Cuando es múltiplo de 4 más 2, ¿qué haces? Múltiplo de 4, olvídate, ¿qué te queda? El 2 nada más. 3 al 4 es un 9. Y te quedan, chicos, acá 6 más 7 más 9, ¿no? Acá tienes un 13, 13 más 9, recuerda que viene a ser un 22, ¿no? Chicos, 22. Pero recuerda que me interesa a mí únicamente la última cifra, 2. Eso, chicos. ¿Ya? Eso es lo que me interesa a mí. Ya. Pasamos, repito, a ver otro punto. Acá también, chicos, es importante, mira, que viene a ser esto, mira. Bueno, esto ya lo vimos, ya recuerdas, ya clases pasadas. Lo voy a pasar rápido esto ya porque ya lo vimos, mira. Multiplicación por 9, ¿recuerda, qué hacemos? Cambiamos a un 10 menos 1, ¿no? Ya. Entonces, acá cuando me piden a mí, por ejemplo, por 9, ¿qué sería? Por 10 menos 1, ¿no? 24 por 10 y acá 24 por menos 1, ¿sí? 240 menos 24. Por 99, profe, ya pues, 100 menos 1, ¿no? 24 por 100 y 24 por menos 1. Y acá también este... Y 999, profe, 1000 menos 1, ¿no? 24 por 1000 y 24 por menos 1, ¿listo? ¿Ya qué hago, profe, en este caso? Ya, pues, simplemente acá, ¿qué tenemos? Ya, pues, chicos, acá sería en este caso. Ya, recuerda acá, para no estar haciendo este proceso, ¿qué hacemos, recuerda? Reducimos, ¿no? Cuando estamos indicando por un 9, ¿recuerda? Cuando es un 9, al número le aumento un 0 y resto el mismo número. Cuando ya son dos 9s, le aumento dos ceros y resto el mismo número. Cuando sean tres 9s, le aumento tres ceros y lo resto el mismo número, ¿sí? Nada más. Ya, profe, entonces, acá de forma general, ¿no? ¿Recuerdas? Cuando era acá n por 9, 9, 9, 9, n cifras sería el mismo n, pero con n cifras ceros y menos el mismo n. Nada más. Entonces, cuando teníamos acá, ¿recuerda? El 746 con 4 9s era 746 con 4 ceritos y menos el mismo 746. Para, recuerda, en una operación no me conviene que sea de forma horizontal, sino vertical, ¿no? Así que lo pongo en vertical, bueno, resto nomás y se acabó. Ahí tengo mi respuesta, ¿ya? Ya, chicos, sigamos, repito, a ver. En este caso, recuerda también acá, ¿cómo era? ABC, mira, por 999, ¿cómo era? Ah, profe, sería en este caso, ¿cuánto? Como son tres 9s que le aumento el ABC. Como son tres 9s que le aumento el ABC, le aumento, pues, tres ceritos, ¿no? Tres ceritos. ABC con tres ceritos. ¿Y qué le resto, profe? El mismo ABC. Y eso que me da, profe, me da un número que termine en 679. ¿Ya está? Y ahora sí, chicos. Recuerda que 0 menos C no se puede, ¿no? Así que le prestamos. Él le presta a él, a él y a él. Él recuerda, el último queda en 10. Los ceros anteriores quedan en 9, ¿no? 9, 9. Así que acá sería 10 menos, ¿quién me da 9? 1, obviamente. 9 menos, ¿quién me da 7? 2, obviamente. 9 menos, ¿quién me da 6? 3, obviamente, ¿no? Tenemos que A es 3, B es 2 y C es 1. Me piden justamente, pues, el A más G más C. Y A más G más C sería 3 más 2 más 1, que es un 6. Recuerda, chicos. Nada más. Y esto. Ya. Ya. Ya, sigamos. Aquí, miren. Reconstrucción de operaciones fundamentales, ¿no? Como te decía acá, nos van a dar operaciones que están incompletas y tenemos que reconstruirlas. ¿Ya? Buscar qué número faltan, ¿no? O si hay letras, qué número reemplazan esas letras indicadas ahí. A ver. Mira, vamos a ver que hay algunos criterios importantes, ¿no? Que debemos conocer. Por ejemplo, ¿cuál, profe? Criterio de la paridad. Tanto en sumas como en multiplicaciones. Mira. Si le sumas un impar, otro impar, ¿qué te da? ¿Un par o un impar? Chicos, si un impar le sumas a otro impar, ¿qué te da? Te da cuenta que no daría, ¿no? ¿Cómo hago eso, profe? No me acuerdo, pero ¿cómo es? Chicos, simplemente pongan dos impares, pues, lo más sencillitos. Uno más tres, profe, uno más tres, ¿qué te daría? Cuatro. ¿Y cuatro cómo es? Par. Nada más. Par más par, profe, par más par. Par más par, chicos, igualito, ¿no? Ponle dos más cuatro que te da seis y seis es par. Listo. ¿Qué más, qué más, profe? Par más impar, ¿qué te da? Igualito. Un par, dos. Un impar, uno. Ya, dos más uno que te da tres y tres es impar. ¿Ya? Te digo. Cuando tengas dudas así, pon ejemplos, chicos, que ya este, con números ya conocidos por ti, ¿no? Y números son de preferencias sencillitos, ¿no? Que no te compliquen. ¿Ya? Impar por impar, ¿qué te da? Nuevamente, te dije, ¿no? Uno por tres, ¿qué te da? Tres y tres es impar. ¿Ya? Eh, profe, par por cualquier número. Recuerda, un par por cualquier número. Dos por cinco, dos por siete, dos por seis, dos por cuatro. Igual siempre eso va a ser un par. No olvides. ¿Ya? Listo. Chicos, aquí, miren, este, contiene en mil las unidades. Mira, ¿qué te encuentras? Sumando aquí. Mira, ¿qué tienes en las unidades? B más B. Como son dos números igualitos, ¿qué debes a precatar? B más B, ¿qué viene a ser? Un dos veces B, ¿no? Y como es un dos veces B, es un dos por B. ¿Qué te dije? Dos por B, ¿qué viene a ser? Como el dos es par, ¿qué sería? Dos por B va a ser eso, un número par. Recuerda, B más B es un par, ¿no? Entonces, veremos que Y sería, pues, con toda seguridad, par. Bueno, o cero, ¿no? Puede ser que también, de repente, B sea cinco. Cinco y cinco sería cero, ¿no? Y acabaría en cero. Aquí, miren, igualito. Algo parecido, miren. A, B, C por cuatro es igual a un X7Y. Bueno, comencemos con las unidades. Al ser cuatro por C, Y, ¿qué nos daría? Recuerda, como cuatro es par, sería cuatro por C sería, entonces Y también sería un par, ¿no? Bueno, par o también cero, recuerdo, ¿no? También puede ser que C sea cinco y acaba en cero. Ahí te mira. Cuatro por C, este, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el resultado? Es decir, Y debe ser ahí un par o un cero. Ya, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, siguiente pregunta. Mira la decena que tienes. Cuatro por B, mira, acaba en siete. ¿Cómo que cuatro por B acaba en siete? Eso es imposible, ¿no? Porque cuatro por B debe ser par. ¿Cómo acaba en siete, profe? Ah, es que recuerda, la única forma de que acaba en siete, chicos, ¿qué sería? Que del anterior llevemos algo, ¿no? Es decir, cuatro por C, ¿ya? Y más sal lo que hemos llevado. Mira, pero cuatro por B, pero cuatro por B, ¿no? Y más sal lo que hemos llevado del anterior. Ya, más lo que llevamos. Este, veanme siete. Pero como te das cuenta, cuatro por B es par. Si siete es un impar, entonces lo que llevamos debe ser, obviamente, un número impar, ¿no? Porque recuerda que par más impar te impar, ¿ya? Ya, así, chicos, ¿ya? Sigamos a ver. Algunas consideraciones importantes, mira. En estos problemas con letras, tienes que tomar en cuenta esto, mira. A letras distintas no le corresponde necesariamente cifras distintas, ¿ya? Un numeral jamás empieza con cero. Si tienes el numeral A, B, C, D, entonces la primera cifra A no puede ser cero, obviamente, ¿ya? La suma de dos cifras no puede ser mayor a dieciocho. Recuerda que cuando hablamos de cifras, hablamos de valores del cero al nueve, ¿no? Ya, si tomamos como máximo, máximo, máximo dos cifras, serían nueve y nueve. Y nueve y nueve sería, pues, en este caso, un dieciocho. Mayor a dieciocho no podría ser, ¿ya? Recuerda, mira. Como máximo sería dieciocho. Ahí también, nueve más nueve, dieciocho como máximo. Aquí. Mira, tienes A, B, más C, D, igual a un M, N, P. Una pregunta. ¿M cuánto vale? ¿M cuánto valdría? Mira, como máximo, 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 máximo. Y, mira, poniendo el máximo, medio y te percatarías. B, más D, máximo, sería dieciocho. Ya, le pongo el ocho, profe, lleva uno, ¿no? Profe, lleva uno. Ahora siguiente, en la decenas. A, más C, también, como máximo, máximo, sería cuánto, también, dieciocho, ¿no? Ya, pero uno que llevas del anterior sería, como máximo, viene a diecinueve. Entonces, te das cuenta que este M, N, debe ser, como máximo, viene a diecinueve. Jamás llegaría a veinte. Entonces, M, debe ser, pues, necesariamente, uno. Sí, M, debe ser uno. Ya. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, profe? Otro detalle tan importante. Si tienes que A, mira las unidades, A, más B, más C. Toda la suma. Acabe en C. Conclusión, mira. Te das cuenta, mira, que este C de acá, aparece también acá, mira. Conclusión. ¿Qué pasaré con A y B? A más B, ¿cuánto deben sumar? ¿Cuánto deben sumar A más B para que más C también me acabe en C? No. 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 ¿Te das cuenta, chicos? Únicamente, mira, para que acá este C Acá ven C también que tiene que ser únicamente Una opción sería que A y B sean 0, 0, ¿no? Cosa que 0, 0 y el C baja nada más Otra opción, chicos, sería que A más B sea 10 Cosa que como es 10, ¿no? Imagina que fuera un 4, sería 10 más 4, 14, ¿no? Y pongo el 4 y llevo 1 ¿Ya? Entonces, la única opción, ¿cuál sería, chicos, acá? Bueno, obviamente, pues, que Ya que para que el C baje, la única opción es que A más B Acá ven 0 Obviamente puede ser ambos 0, como te dije O puede ser que la suma sea 10 ¿Ya? No hay otra opción Chicos, esta es una operación también conocida Una operación conocísima ¿Qué operación? ¿Qué operación, profe? Contienes uno de tres cifras Y la resta, mira, otro de tres cifras Pero esas tres cifras de acá abajo, mira, ¿qué viene a ser? Es el mismo que el de arriba, pero con las cifras invertidas ¿Te das cuenta? Mira, acá era un A, B, C Acá va a ser, mira, un C, B, A ¿Te das cuenta? Mira, las cifras se han invertido Chicos, cada vez que tengas estas operaciones, ¿no? De un número de tres cifras Y le restas el mismo número con las cifras invertidas Siempre vas a cumplirse esto ¿Qué pasa, profe? En el resultado El número de las decenas siempre va a ser nueve Siempre va a ser nueve, ¿ya? Y la suma de las unidades con las centenas Siempre también va a ser nueve Es decir, M más nueve también va a ser nueve ¿En serio, profe? Sí Por ejemplo Tienes el número, mira, ¿con quién? Con el mismo número con las cifras invertidas ¿Y qué te das cuenta? La decena es nueve Y la suma de unidades con las centenas también es nueve Aquí, aquí, profe, otro caso Aquí, mira, igualito, mira Decenas nueve Unidades con las centenas nueve Otro caso, profe Aquí, aquí, mira Decenas nueve Unidades con las centenas también nueve La suma, ¿sí? Entonces, chicos, también es lo que se cumple ¿Ya? Listo, sigamos Aquí, mira En este caso, mira Tienes aquí una operación, mira En la siguiente edición Dice que cada letra representa una cifra distinta Mira, tienes uni más uin más ui es igual a iun Ya te piden a ti u más n más i ¿Qué hago en este caso, profe? Ya te dije que a veces las operaciones, chicos Así de forma horizontal no me ayudan mucho Mejor que hago, lo ponemos de forma vertical ¿Ya? ¿Y cómo hago de forma vertical, profe? Ya, pues, ahí te mira Uni más uin Más ui Igual a iun ¿Ya? ¿Qué hago, profe? Mira, si te percatas Puedes trabajar, mira, ¿con quién? Mira en las unidades ¿Qué van a ir a ser las unidades? Mira, tienes el n Que también acaba en n Chicos, ¿para qué n? Acabe también en n ¿Qué hemos indicado? Que i más i Bueno, debe ser ¿cuánto? Bueno, puede ser ambos cero, cero, ¿no? Pero te das cuenta que en este caso No puede ser cero, ¿por qué? Porque acá, como i es cif inicial Cif inicial no puede ser cero Entonces, ¿qué hacer, profe? Que i más i debe ser diez, pues Y si i más i Dos números igualitos Lo sumen diez Entonces, la única opción, chicos En ese caso, que sería, pues, cinco, ¿no? Sí, cinco más cinco, diez Entonces, le ponemos así Que i sería, pues, cinco y cinco Donde vemos la i Donde vemos la i Cinco, cinco y cinco Donde vemos así, ponemos cinco Todas las i son cincos ¿Qué más, profe? Recuerda que al ser cinco y cinco Ya diez, ¿no? Y acá más n Ya un diez y n Pongo el n y llevo uno Y mira, el siguiente y llevo uno, ¿no? Ahora, miren En la decena Mira, ocurre algo parecido ¿Qué cosa, profe? El u También aquí, mira, baja u ¿Qué quiere decir eso, profe? Que si el u baja u Acá quiere decir que los que están arriba Deben sumar también diez Y para que sumen diez ¿Qué te percatas? Cinco más n Y más uno que llevas Debe ser diez Ya, pues, chicos Si cinco más n Y más uno que llevas es diez Entonces, te das cuenta Que necesariamente N debe ser ¿Cuánto? N debe ser cuatro Y donde vemos n Reemplazamos con cuatro Cuatro, cuatro, cuatro ¿Ya qué más, profe? Ya, pues, chicos Ahora sí, miren Finalmente Como aquí era también un diez, ¿no? Diez y algo Que llevamos uno Ahora, un más u ¿Qué te da? Mira, un más u Más uno que llevas Sea cinco Chicos, si un más u Más uno que llevas Sea cinco Necesariamente la u ¿Cuánto sería? Te das cuenta Que la u debe ser necesariamente Chicos, acá un Dos Entonces, ya Bueno, con ya u dos Y ahora que ya tenemos todo, ¿no? Si la u vale cinco La n vale cuatro Y la u vale dos Ya, pues, chicos Te piden a ti Recuerda La suma ¿Cuánto es un más n más i? ¿Cuánto es un más n más i? Sería pues la suma Bueno, no hay más No sería un once Nada más Un caso más Este acá ¿Cómo haría? ¿Cómo haría ese problemita? Mira Acá también, chicos ¿Cómo tú operas este ABC? Mira, tienes este A Tú ves ABC por N ¿Cuánto es? ABC por M cuánto es Y ABC por P cuánto es, ¿no? ¿Cómo tú operas esto acá? ABC por M de P Ya tienes que una multiplicación Así en forma horizontal Como que no ayuda mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, profe? De forma vertical ¿Ya? ¿Cómo se ve vertical, profe? Así pues ¿Ya? Ahora, no olvidemos algo Aquí muchos se complican con algo ¿Con qué, profe? Algunos dicen, ¿no? Ya sé, profe Aquí abajito va P por C, profe P por C ¿Pero cuánto es P por C, profe? ¿Cuánto es P por C? Chicos, no te compliques en esa parte ¿Por qué, por qué, por qué, profe? ¿Por qué no me complico? Es que, mira En este caso ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Tienes que tomar en cuenta Mira qué ¿Quién va a ir acá? Como tienes acá Tres cifras MNP Van a ver acá Tres productos parciales ¿Quién es el primer producto parcial, profe? El primer producto parcial, chicos Sería acá, pues El ABC por P ¿Ya? Y ABC por P, profe ¿Quién sería? Acá está, pues mira ABC por P Y está listo ¿Ya? Siguiente, profe Este, también, chicos Sería acá, ¿no? ABC por N Que sería en este caso Ahí está, mira 684 Y la otra sería, chicos Acá ABC por P Sería 1368 Sumamos aquí, chicos Y nos daría, pues en este caso Rápidamente la respuesta, ¿no? Y ahí está Ya, chicos Listo Ya Continuamos Continuamos, continuuamos Continuamos Aquí Chicos, en este caso, mira Es una preguntita Bueno, saben que Cayetano, chicos No hay exámenes de admisión Este, así que, bueno He puesto acá Algunos problemas de universidad Saben que ponen estos, este Ponen estos problemas, ¿no? De operaciones matemáticas Y entre ellos Se nota, mira La 1 y esta problemita De 2019 El producto, mira El número ABC por 12 Este, acá mira 7, 8, C Y aquí le pongo, mira Mira, ABC, mira Por 12 Este, mira 7, 8, C Ya, ¿qué más, qué más, profe? Te pide Termine la suma de A más G más C ¿Ya? Está indicando, mira Que cada letra Representa un dígito Diferente del 0 al 9 ¿Ya? ¿Cómo sería, profe? Esto, mira Acá, mira Algo fácil, mira ¿Qué sería? ¿Ya recuerda? Como acá tienes 12 Acá van a ver Dos productos parciales Dos productos parciales, ¿no? El primer producto parcial ¿Quién sería, profe? Sería, pues, obviamente Mira, el 2 por ABC, ¿no? Acá va a estar 2 por ABC Y el siguiente, profe ¿Qué va a ser? El ABC por 1 Bueno, como es ABC por 1 Recuerda que El segundo producto parcial Sería el mismo ABC Y ahí, bueno Acá tenemos el otro, ¿no? El 12 por ABC ¿Qué hago, profe? Como te das cuenta Mira, la decena Mira, la decena Que aparece Si él es un C Y él también es un C Quiere decir que Para que él se baje La decena, profe Es un 2 por B Mira, 2 por B Debe acabar en 0 Así que en ese caso Para que cumpla eso ¿Qué debe ser? Que pues acá, chicos En ese caso Pues sería 5, ¿no? Para que 2 por 5 Te dé un 10 Acaba en 0 Ahora, si es que acá Ya sabemos que iba a verle 5 Que teníamos acá Igual también 1 por 5 ¿Qué sería? 5 aquí también Y acá en las centenas Mira, para que acá te dé 8 ¿Qué tienes acá De tomar en cuenta? 5 más 3 Ahora, no olvidemos eso Mira Estamos aquí, ¿no? 2 por 5 De acuerdo, 2 por B, ¿no? 2 por 5 era 10, ¿no? Ponemos el 0 Y llevamos 1 Llevamos 1 Ahora, 2 por A Ya, y más 1 Debe acabar en 3 ¿Quién sería en este caso, chicos? Ya cuenta que la única opción Sería que hacía 6, ¿no? Hacía 6 para que sea aquí un 12 Ya un 12 Y como hemos llevado uno Sería aquí un 13 Un 13 Bueno, como ya sabemos Que hay 6 Le pongo aquí también a 6 Y este es 6 ¿Dónde viene, profe? Viene de acá Acá también sería 6 Y para que sea 6 ¿Quién sería? Obviamente acá sería, chicos En este caso Un 2 por 3, ¿no? Entonces, ya sabemos Que hay 6 Y 6 es 3 Así que reemplazar la mano Donde veo, este A pongo 6 Donde veo, C pongo 3 Y se acabó ¿Quién me piden, profe? Me piden la suma de A más G más C A más G más C, chicos ¿Sería cuánto? 6 más 5 más 3 Sería cada un 14 Listo, 14 Respuesta ¿Ya? A ver, sigamos, chicos Sigamos, chicos Acá por acá Sigamos por acá Bueno, esto también ya es conocido por ustedes También lo vimos en la primera clase ¿Ya? ¿Qué cosa, profe? Cuando un número te acaba en 5 ¿Recuerda? Y estaba al cuadrado ¿Recuerdas? En estos casos ¿Qué ocurría, profe? Si acaba en 5 Y está al cuadrado Acaba siempre en 25, ¿no? ¿Y cómo encontramos El que lo acompaña Era ese número por su consecutivo Acá era 1 por 2 Acá, profe 2 por 3 3 por 4, ¿no? Ahora, en este caso acá Bueno, de forma general, ¿no? Tenía forma general Tenías un M5 al cuadrado Recuerda, este es 5 Así acabaría en 25 Y quien lo acompaña, profe Es el M por M más 1 Por su consecutivo, ¿no? Ya ¿Qué más, qué más, profe? Ahora 55 al cuadrado ¿Qué te diría? Como acaba en 5 Y está al cuadrado Acabar en 25, ¿no? Y como acá Tenemos en ¿Quién lo acompaña? Sería 5 por 6 30 Listo Aquí, profe 105, igualito Como acaba en 5 Y está al cuadrado Acabar en 25 ¿Quién lo acompaña, profe? 10 por su consecutivo 11 O 110 Y así, chicos Aquí en este caso ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería En este caso acá? Mira, y tenemos Igual, mira Si tienes acá un número Mira, este número acá Este número me acaba Mira, este número al cuadrado Acaba en 5 Mira, pues chicos Si este número al cuadrado Va a acabar en 5 ¿Te das cuenta que necesariamente Y cuánto sería? Un 5 La única opción ¿Qué número al cuadrado Acaba en 5? El 5 necesariamente Y ahora sigamos, mira ¿Qué número? Si él acaba en 5 Y está al cuadrado ¿En qué cifra se acaba? Últimas cifras ¿Cuáles son? 25 Así que te das cuenta Que X sería 2 Mira Ya tengo este Y el 5 Y este X es 2 No, voy a reemplazar Mira, donde veo Y Voy a reemplazar con 5 Y donde veo X con 2 Me quedaría entonces así Ahora, no olvides su detalle Como acaba en 5 Va a acabar en 25 Ahora, este número de acá Recuerda cómo se genera Es este ZB doble Por su consecutivo ¿No? Me va a dar él Entonces chicos También hay manos a la obra ¿Cómo sería, profe? Ya pues ZB doble Ya por su consecutivo ZB doble más 1 Me va a dar acá un Número así Un 200 y algo ¿No? Entonces chicos Mira, tres cifras Comienza en 2 Y acaba en 0 Hay dos opciones O 14 por 15 O 110 O 15 por 16 Que sería un 240 Pero te das cuenta Que en este caso Mira Z cuánto vale aquí Z vale como es 14 Y acá es 15 Sería Z vale 1 En cambio aquí Si fuera 210 Muy bien Z1 también cumple Pero aquí Z Mira como es el del medio Entre el 2 y el 0 Acá vale 4 Y te das cuenta Que en este caso Que en este caso no cumple Así Conclusión Z vale 1 Y si sabemos Que Z vale 1 Este ¿Ya? Bueno ¿Y B doble cuánto sería? B doble sería Como es un 14 Acá el ZB doble Sería un 4 ¿No? Y ya tenemos XY y B doble Z Me piden a mí La suma de los 4 Acá falta Chicos Acá debe ser X más Y más Z Más B doble ¿Ya? Entonces sería en este caso Pues un 12 ¿Ya? Listo chicos A ver este Para acabar Último problemita Último problemita chicos Ya por el tiempo creo Mira Este es un problema también Que viene en la UNI Mira en el año 2018 Dice En un sistema de comunicaciones Para descifrar clave Dice Se sabe que por cada consonante Se pondrá Dice la vocal inmediata posterior Y por cada vocal Se pondrá Dice la consonante Inmediata anterior Considerando un ABCD Cíclico ¿Ya? ¿Qué quiere decir cíclico? Por fe Que bueno Que ABCD Hasta Acá cabe ¿No? La Z Y luego nuevamente comienza ABCD Hasta la Z Y luego nuevamente comienza ¿No? ABCD así Cíclico ¿Ya? Continúa Sin considerar la H Ni la L Este Termine La clave Y corresponde a la palabra Lima ¿Ya cómo vamos profe en este caso? Mira Condiciones Dice ¿No? Si tengo una consonante La voy a reemplazar ¿Por quién? La reemplazo por la vocal Inmediata posterior ¿Ya? Y si tengo una vocal Profe ¿Con qué la reemplazo? La reemplazo es con la Consonante inmediata anterior Como se está hablando De vocales y consonantes En tu abecedario Aquí ponemos chicos No sabemos poner la Abecedario Acá está tu abecedario ¿Ya? Listo Ahora sí Para guiarme ¿No? La palabra Lima Profe ¿Con qué reemplazaríamos? Ya pues chicos La L ¿Con qué reemplazarías? Recuerda La L Como es consonante ¿Con qué reemplazas? Con la vocal inmediata posterior ¿Quién es la vocal inmediata posterior De la L? A de la L Profe La que la sigue ¿No? Profe La una vocal Sería inmediata posterior Sería la O Entonces en vez de L Pongo O Ya Y la I Profe La I ¿Con qué reemplazo? La I La I como es Este vocal ¿No? Vocal ¿Con qué reemplazamos la vocal? Con la consonante inmediata anterior O sea la consonante que está Antes de él ¿No? Inmediata ¿Quién sería? Ah la H Ahí está la H Mira H La H Lito La M La M como es consonante ¿También con qué reemplazamos? Con una vocal ¿Con qué vocal profe? También la inmediata posterior Después de la M ¿Quién está posterior de la vocal? A la O Entonces la M también reemplazamos con la O ¿Ya? Ya chicos Y finalmente ¿Qué más profe? Finalmente ¿Qué más? Bueno finalmente chicos La A La A como es vocal ¿Con qué reemplazamos? La A ¿Con quién? Con la consonante inmediata anterior ¿Quién es la consonante inmediata anterior de la A? Profe No hay profe No hay inmediata profe No pero como te dije Es una Un abecedero cíclico Recuerda Este ¿Quién está antes? Obviamente la Última de aquí ¿No? La última del Abecedero anterior Sería en este caso la Z Entonces me das cuenta Que mira según las condiciones indicadas ¿No? Como ya reemplazando la consonante Por la vocal inmediata posterior ¿No? Y la vocal por la consonante inmediata anterior Te das cuenta que la palabra Lima Se volvió únicamente pues un O H O Z ¿Ya chicos? Y esa viene a ser pues en este caso la respuesta Que así también viene profe Sí también viene así chicos Para como es de asunto deductivo También para deducir ¿No? Cual puede ser Pero siempre tenemos que tomar en cuenta pues las condiciones del problema ¿Ya? Chicos no olviden que esto de acá lo voy a este a Lo voy a compartir con ustedes Ya todo esto que hemos hecho lo voy a compartir con ustedes Y es más también tengo algunos problemas más también chicos adicionales Aparte de lo que hemos hecho Voy a subir la solución de las dirigidas que hemos resuelto También las domiciliarias también que están en su material Y también algunos problemas más también que lo voy a subir ¿Ya? Para que ustedes lo revisen ahí Y vean ahí cómo se resuelven ¿No? Vean las soluciones ¿Ya? Bueno chicos este Solo te agradecerles nomás por las participaciones ¿Sí? Hoy día han participado más que otros días Y otros días participaban solamente dos o uno Hoy han participado chicos entre cuatro o cinco personas Y eso me alegra mucho Bueno espero que también ya con las semanas que vienen Se animen a participar más personas Pero chicos les agradezco por las preguntas que me han hecho ¿Ya? Y también por las intervenciones También por las respuestas Bueno ya será conmigo hasta la siguiente semana Chicos que tengan buenas noches Cuídense bastante ¿Ya? Hasta la próxima Chao Chao Buenas noches profe Gracias Chao chicos Chao 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 Gracias por ver el video.